La Biblia del Trader de Día, o Mis Secretos del Día de Comercio en Acciones Richard Debikoff Prefacio del Autor Contiene los resultados de toda una vida de estudios en lectura de cinta. Es una búsqueda que es rentable, pero no es para los de mente lenta o de corazón débil. Debe ser resuelto, la fuerza de voluntad es un requisito absoluto al igual que la disciplina, la concentración, el estudio y una disposición tranquila. Que tus esfuerzos den fruto y fortalezcan tu voluntad de perseverar. Capítulo 1 Introducción Existe una demanda generalizada de más luz sobre el tema de la lectura de cintas, o la lectura de transacciones momento a momento en una acción. Miles de quienes operan en el mercado de valores, ahora reconocen el hecho de que el mercado indica momentáneamente su propio futuro inmediato. Y que estas indicaciones se registran con precisión en las transacciones del mercado segundo a segundo, y por lo tanto, aquellos que pueden interpretar que transacciones tienen lugar segundo a segundo o momento a momento, tienen una clara ventaja sobre el público en general. Tal opinión está justificada, ya que es bien sabido que muchos de los operadores más exitosos de la actualidad comenzaron como lectores de cinta, comerciando en pequeños lotes de acciones con un capital de unos pocos cientos de dólares. Joe Manning, fue uno de los traders más astutos y exitosos de todos en el piso de la bolsa de Nueva York. Un amigo mío dijo una vez. Joe y yo solíamos intercambiar diez lotes de acciones juntos. Era un comerciante común, igual que yo. Solíamos colgarnos del mismo tíker. El orador, en el momento en que hizo el comentario, todavía cotizaba en lotes de diez acciones, mientras que yo sabía que el saldo bancario de Joe, su capital de trabajo activo, ascendía a cien dólares cero, y que esto representaba sólo una parte de la fortuna, se basó en su habilidad para comprender los secretos de las cintas e interpretar el lenguaje de la cinta. ¿Por qué uno de estos hombres fue capaz de generar una fortuna, mientras que el otro nunca adquirió más de unos pocos miles de dólares por día? Sus posibilidades eran iguales al comienzo de su búsqueda en cuanto a capital y oportunidad. Las ganancias estaban allí, esperando ser ganadas por uno o ambos. La respuesta parece estar en las calificaciones peculiares de la mente, altamente potente en el comerciante exitoso, pero no poseída por el otro. Hay, por supuesto, un elemento de suerte en todos los casos, pero la pura suerte no podría ser tan sostenida en el caso de Manning como para llevarlo a través de operaciones comerciales diarias que cubran un periodo de años. El famoso Jesse Livermore solía comerciar únicamente con lo que la cinta le decía, cerrando todo antes del cierre del mercado. Intercambió desde una oficina y pagó las comisiones regulares, sin embargo, tres de cada cinco intercambios mostraron ganancias. Habiendo hecho una fortuna, la invirtió en bonos y se los dio a su esposa. Anticipándose al pánico de 1907, puso su automóvil de 13 dólares cero para un préstamo de 5 dólares cero, y con este capital comenzó a jugar el lado bajista del mercado, utilizando sus ganancias como margen adicional. Hubo un tiempo en que le faltaron 70,000 acciones de Unión Pacific. Todo su lote estaba cubierto en uno de los días de pánico, y sus ganancias netas superaron el millón de dólares. Por calificaciones mentales apropiadas no nos referimos a la mera capacidad de perder, definir la tendencia o ejecutar algún otro movimiento característico del comerciante profesional. Me refiero a las cualidades activas o latentes en su maquillaje. Por ejemplo, el poder de forzarse en la actitud mental correcta antes de comerciar, para controlar sus emociones, miedo, ansiedad, euforia, imprudencia, y entrenar su mente en la obediencia para que reconozca a un solo maestro, la cinta. Estas cualidades son tan vitales como la habilidad natural, o lo que se llama el sexto sentido en el comercio. Algunas personas nacen músicos, otras aparentemente sin gusto musical, se desarrollan hasta convertirse en virtuosos. Es la voluntad, la fuerza de la disciplina y el carácter en un hombre o mujer que los hace mediocres o exitosos, un perdedor o un ganador. Jacob Field es otro exponente de la lectura de cintas. Aquellos que conocieron a Jackie cuando comenzó su carrera en Wall Street, notaron su habilidad para leer la cinta y seguir la tendencia. Su talento para este trabajo sin duda nació en él, el tiempo y la experiencia lo han demostrado e intensificado. Independientemente de lo que gane James Reverendo Kene como operador o gerente de sindicato, no menoscabe su reputación como lector de cintas. Su escrutinio de la cinta fue tan intenso que parecía estar en trance mientras se desarrollaban sus procesos mentales. Parecía analizar precios, volúmenes y fluctuaciones hasta el mejor punto imaginable. Era entonces su práctica llamar por teléfono al piso de la bolsa para determinar el carácter de la compra o venta y con esta información auxiliar completar su juicio y hacer sus compromisos. A su muerte, el señor Kene se situó en el pináculo de la fama como un lector de cintas, su presencia diaria en el testimonio de audiencia de que el trabajo pagaba y pagaba bien. Se le puede instar a decir, sí, pero estos son ejemplos raros. El hombre o la mujer promedio nunca logra el éxito en el comercio diario leyendo las transacciones momento a momento del mercado. Estás en lo correcto. El hombre o la mujer promedio rara vez tienen éxito en algo. Eso es cierto para el comercio de acciones, emprendimientos comerciales o incluso pasatiempos. El éxito en el comercio diario generalmente resulta de años de esfuerzo minucioso y concentración absoluta en el tema. Requiere la devoción de todo el tiempo y la atención a la cinta. No debería tener otro negocio o profesión. Un hombre no puede servir a dos amos, y la cinta es un tirano. Uno no puede convertirse en un lector de cintas dando el tíker sin tratamiento, ni corriendo a la oficina de su corredor después del almuerzo, o viendo cómo cerró el mercado en su periódico vespertino. No puede estudiar este arte desde el otro extremo de un cable telefónico. Debería pasar 27 horas a la semana o más en un tíker, y muchas más horas lejos estudiando sus errores y encontrando el porqué de sus pérdidas. Si Taperreading fuera una ciencia exacta, uno simplemente tendría que reunir los factores, llevar a cabo las operaciones indicadas y comerciar en consecuencia. Pero los factores que influyen en el mercado son infinitos en su número y carácter, así como en su efecto en el mercado, y tratar de construir una fórmula de lectura de cinta parecería inútil. Sin embargo, puede desarrollarse algo por el estilo, en bruto, a medida que avanzamos en esta investigación, así que tenga una mente abierta porque tenemos muchos secretos, trucos y consejos para revelar que no están en el bolsillo del comerciante promedio de un día. ¿Qué es la lectura de cinta? Esta pregunta puede responderse mejor decidiendo primero que no es. La lectura de la cinta no se limita a mirar lo que la cinta determina para determinar cómo funcionan los precios. No está leyendo las noticias y luego comprando o vendiendo si la acción. Actúa bien. No se trata de consejos, opiniones o información. No está comprando porque se ven fuertes o vendiendo porque se ven débiles. No se negocia en las indicaciones del gráfico ni por otros métodos mecánicos. No es comprar en salsas y vender en picos. Tampoco es ninguna de las otras 100 tonterías practicadas por millones de personas sin método, planificación o estrategia. Según nuestra experiencia, nos parece que la lectura en cinta es la ciencia definida para determinar a partir de la cinta la tendencia inmediata de los precios. Es un método de pronóstico, a partir de lo que aparece en la cinta ahora en el momento, lo que es probable que aparezca en el futuro inmediato. La lectura de cinta es de sentido común de fuego rápido. Su objetivo es determinar si las acciones se están acumulando o distribuyendo, aumentando o disminuyendo, o si los grandes inversores las están descuidando. El lector de cintas tiene como objetivo hacer deducciones de cada transacción subsiguiente, cada cambio del caleidoscopio del mercado, para captar una nueva situación, forzarla, como un rayo, a través de la máquina de pesaje de la mente, y llegar a una decisión sobre la que se pueda actuar con frialdad y precisión. Está midiendo la oferta y la demanda momentáneas en acciones particulares y en todo el mercado, comparando las fuerzas detrás de cada una y su relación, entre sí y con todos. Un comerciante diario es como el gerente de una tienda por departamentos, en su oficina se presentan cientos de informes de ventas realizadas por los distintos departamentos. Señala la tendencia general de los negocios, si la demanda es fuerte o ligera en toda la tienda, pero presta especial atención a los productos en los que la demanda es anormalmente fuerte o débil. Cuando le resulta difícil mantener sus estantes llenos en un determinado departamento o de un determinado producto, instruye a sus compradores en consecuencia, y aumentan sus pedidos de compra para ese producto, cuando ciertos productos no se mueven, él sabe que hay poca demanda, o un mercado, para ellos, por lo tanto, baja sus precios, buscando un mercado, para inducir más compras por parte de sus clientes. Un operador de piso en la bolsa que se encuentra en una multitud todo el día es como el comprador de un departamento en una tienda, ve más rápidamente que nadie la demanda de ese tipo de producto, pero no tiene forma de compararlo con lo que puede tener una demanda fuerte o débil en otras partes de la tienda. Puede estar negociando en el lado largo de las acciones de Union Pacific, que tiene una fuerte tendencia al alza, cuando de repente una disminución en otras acciones desmoralizará el mercado de acciones de Union Pacific, y se verá obligado a competir con otros que tienen acciones para vender. El lector de cintas, por otro lado, desde su posición en el tíquer, disfruta de una vista panorámica de todo el campo. Cuando se desarrolla una debilidad grave en cualquier trimestre, se apresura a notar los cambios que tienen lugar, los pesa y actúa en consecuencia. Otra ventaja a favor del lector de cintas, la cinta cuenta las noticias minutas, horas y días antes que los periódicos, y antes de que pueda convertirse en un chisme actual. Todo, desde una guerra extranjera hasta la eliminación de un dividendo, desde una decisión de la Corte Suprema hasta los estragos del gorgojo se refleja principalmente en la cinta. El informante que conoce un dividendo que se incrementará del 6% al 10% muestra su mano en la cinta cuando comienza a acumular las acciones, y el inversor con 100 acciones para vender hace su impresión fraccional sobre su precio de mercado. El mercado es como una rueda que gira lentamente, si la rueda continuará girando en la misma dirección, si se detiene o retrocede depende completamente de las fuerzas que entren en contacto con su cubo y banda de rodadura. Incluso cuando el contacto se rompe y no queda nada que afecte su curso, la rueda retiene un cierto impulso de la fuerza dominante más reciente y gira hasta que se detiene o se ve sometida a otras influencias. El elemento de manipulación no necesita desanimar a nadie. Los manipuladores son comerciantes gigantes, con bolsillos profundos. El oído entrenado puede detectar el constante chomp, chomp, mientras engullen las existencias, y sus marcas de dientes se reconocen en las fluctuaciones y las cantidades de existencias que aparecen en la cinta. Los pequeños comerciantes tienen la libertad de andar de puntillas donde quiera que el sendero de comida conduzca, pero deben tener cuidado de que los gigantes no se vuelvan rápidamente hacia ellos. El lector de cintas tiene muchas ventajas sobre el inversor a largo plazo. Nunca se aventura lejos de la orilla, es decir, juega con una parada cerrada, sin exponerse a una gran pérdida. Los accidentes o catástrofes no pueden dañarlo gravemente porque puede revertir su posición en un instante y seguir la corriente recién formada desde la fuente hasta la boca. A medida que se confirma y enfatiza su posición en el lado largo o corto, aumenta su línea, siguiendo así la ventaja obtenida. Un comerciante de día de lectura de cinta pura no le importa llevar acciones durante la noche. La cinta queda en silencio, y él solo sabe qué hacer cuando se lo dice. Algo puede ocurrir a medianoche que puede arruinar su diagrama del mercado del día siguiente. No deja nada al azar, por lo tanto, prefiere una hoja limpia cuando toca el gón del mercado. Mediante este método, se evitan los cargos por intereses sobre el margen, reduciendo el porcentaje en su contra en gran medida. El lector de cintas es como un vendedor de fruta que, cada mañana, se abastece con un stock de los productos más selectos y más asequibles, y para el cual existe la mayor demanda. Paga su efectivo y dispone de los bienes lo más rápido posible, con una ganancia que varía del 50 al 100% en costos. Llevar su stock durante la noche provoca una pérdida por deterioro. Esto corresponde con el cargo por intereses al comerciante. El vendedor de frutas tiene éxito porque sabe qué y cuándo comprar, también dónde y cómo vender. Pero hay días de tormenta cuando no puede salir, cuando los compradores no aparecen, cuando es arrestado, multado o encerrado por un déspota revestido de azul o sus mercancías son esparcidas por un descuidado rastreador. Todas estas circunstancias imprevistas son parte del comercio y la vida, en general. Wall Street aplicará fácilmente estas situaciones a las diversas actitudes en las que se encuentra el lector de cintas. Se aventura a 100 dólares para ganar 200 dólares, y a medida que el mercado avanza a su favor, su riesgo se reduce, pero hay momentos en que se encuentra en el mar, con el deterioro de sus acciones. O el mercado está tan inquieto que no sabe cómo actuar, lo detienen o lo dejan inmóvil en un mercado muerto, él toma una serie de pérdidas, o está obligado a alejarse de la cinta cuando se presentan oportunidades. Sus cálculos están completamente alterados por algún evento imprevisto o su capital se ve afectado por el sobresfuerzo o el mal juicio. El vendedor no espera comprar un barril de manzanas por 3 dólares y venderlas el mismo día por 300 dólares. Espera ganar de nada a 3 dólares por día. Depende de un beneficio pequeño pero seguro, que promediará lo suficiente durante una semana o un mes para pagarle por su tiempo y trabajo. Este es el objetivo del lector de cintas, obtener un beneficio promedio. En las operaciones de un mes, puede ganar 4 dólares 0 y perder 3 dólares 0, una ganancia neta de 1 dólar 0 para mostrar por su trabajo. Si puede mantener este promedio, negociando en lotes de 100 acciones, durante todo un año, solo tiene que aumentar su unidad a 200, 300 y 500 acciones o más, y los resultados serán tremendos. La cantidad de capital o el tamaño de la orden es de importancia secundaria para esta pregunta, puede comerciar dentro y fuera de todo tipo de mercados y mostrar una ganancia promedio sobre pérdidas, comisiones, etc. Si es así, te estás volviendo competente en el arte de la lectura de cintas. Si puede comerciar con solo una pequeña pérdida promedio por día, o salir incluso, está llegando rápidamente allí. Un lector de cintas aborrece la información y sigue un plan definido y completamente probado que, después de meses y años de práctica, se convierte en una segunda naturaleza para él. Su mente forma hábitos que operan automáticamente para guiar sus aventuras en el mercado. La práctica hará que el lector de cintas sea tan competente en pronosticar eventos del mercado de valores, pero su intuición se verá reforzada por la lógica, la razón y el análisis. Aquí encontramos las características que distinguen al lector de cintas del scalper. Este último es esencialmente uno que intenta obtener un punto o dos ganancias sin rima ni razón, no le importa cómo, siempre y cuando lo consiga. El comerciante de día profesional debe poder decir, los hechos están frente a mí, mi análisis de la situación es esto, por lo tanto, haré esto y esto. Un scalper intercambiará un consejo de noticias, una mirada, una conjetura, una escucha, un chisme, lo que piensa o lo que dice un amigo de un amigo. El lector de cintas evoluciona hasta convertirse en una máquina comercial que toma nota de una situación, la evalúa, decide un curso y da una orden. No hay aceleración del pulso, ni nerviosismo, ni esperanzas ni temores con respecto a sus acciones. El resultado no produce euforia ni depresión. Hay calma antes, durante y después del comercio. El scalper es un automóvil sin choques, rebotando sobre cada pequeño bulto en el camino con ventanas traqueteando, un movimiento desvencijado y una fuerte tendencia a desviarse hacia el tráfico que se aproxima. El lector de cintas, por otro lado, es como un tren fino, que viaja de manera suave y constante a lo largo de las pistas de la cinta, adquiriendo dirección y velocidad del motor del mercado, y siendo influenciado por nada más. Habiendo así descrito nuestro lector de cintas ideal de manera general, investiguemos algunas de las calificaciones requeridas previamente. Primero, debe ser absolutamente autosuficiente y autodeterminado. Una persona dependiente, cuyo juicio depende del consejo o de las palabras de otros, se verá influido por miles de influencias externas. En los puntos críticos, su juicio será inútil porque no ha podido ejercitar sus músculos de juicio, están débiles por la inactividad. El comerciante de día profesional debe poder decir, los hechos están frente a mí, mi análisis de la situación es este, por lo tanto, haré esto y esto. En segundo lugar, debe estar familiarizado con la mecánica del mercado, para que cada pequeño incidente que afecte a los precios tenga el debido peso. Debe conocer el historial de ganancias de las acciones que está negociando y la situación financiera de las compañías en cuyas acciones está negociando, las formas en que los grandes operadores acumulan y distribuyen existencias, los diferentes tipos de mercados, toro, oso, delado, tendencias, etc., ser capaz de medir el efecto de noticias y rumores, saber cuándo y en qué acciones es mejor negociar y medir las fuerzas del mercado detrás de ellas, saber cuándo cortar una pérdida, sin miedo o depresión, y obtener un beneficio, sin orgullo ni hinchazón. Debe estudiar los diversos cambios y saber dónde se encuentran el mercado y las diferentes acciones, debe reconocer la debilidad o fortaleza inherente en los precios, comprender la base o la lógica de los movimientos. Debería reconocer los puntos de inflexión del mercado, ver en su mente lo que está sucediendo en el piso del intercambio. Debe tener el descaro de soportar una serie de pérdidas, persistencia para mantenerlo en el trabajo o en el comercio durante periodos adversos, autocontrol para evitar sobretrabajar, una disposición amable y tranquila para equilibrarlo en todo momento. Para una concentración perfecta como protección contra los consejos de acciones, chismes y otras influencias que están desenfrenadas en la oficina de un corredor, debe, si es posible, aislarse. Una pequeña habitación con un tíker, nota del editor, una computadora con datos en tiempo real, un escritorio y una conexión telefónica privada con la oficina de su corredor son todas las instalaciones necesarias. El trabajo requiere un equilibrio tan delicado de las facultades que la más mínima influencia en ambos sentidos puede arrojar el resultado contra el comerciante. Puede decir, «Nada me influye», pero inconscientemente afecta su juicio saber que otro hombre es bajista en un punto en el que cree que se deben comprar acciones. El simple pensamiento, «Él puede tener razón», tiene una influencia disuasiva sobre usted y nubla sus propios juicios, dudas y la oportunidad se pierde. No importa cómo vaya el mercado desde ese punto, has perdido el ritmo y tu maquinaria mental se ha quedado sin equipo. Por lo tanto, se necesita silencio y concentración para lubricar la mente del comerciante de día. La conveniencia de tener incluso un servicio de noticias en la sala, es un tema de discusión. La conclusión es que noticias es noticias, la grabación de lo que ya ha tenido lugar, ni más ni menos. Anuncia la causa del efecto que ya se ha sentido más o menos en el mercado. Por otro lado, la cinta cuenta el presente y el futuro del mercado. El dinero se gana en tapereadinga al anticipar lo que viene, no al esperar hasta que suceda e ir con la multitud. El efecto de las noticias es una propuesta completamente diferente. Se arroja una luz considerable sobre la fortaleza técnica o debilidad del mercado y las acciones especiales por su acción frente a noticias importantes. Por el momento nos parece que se puede admitir un servicio de noticias en el santuario, siempre que sus susurros sólo tengan el peso al que tienen derecho. Desarrollar una metodología práctica, una que el comerciante pueda utilizar en sus operaciones diarias y que aquellos con un dominio variable en el arte de la lectura de cintas encontrarán valor y asistencia, tal es la tarea que nos hemos propuesto en este manual. Consideraremos todos los factores del mercado de vital importancia en la lectura de cintas, así como los métodos utilizados por los expertos. Esto se ilustrará mediante reproducciones de la cinta. Se hará todo lo posible para producir algo de valor tangible y definido para aquellos que ahora están operando de una manera impredecible. Capítulo 2 Comenzando en la lectura de cintas. Cuando se embarca en una nueva empresa comercial, lo primero que debe considerar es la cantidad de capital requerida. Estudiar la lectura de cintas en papel es una cosa, pero practicar y dominar el arte es otra muy distinta. Casi cualquier persona puede ganar dinero en operaciones imaginarias porque no existe ningún tipo de riesgo, la mente está libre de la tensión y la aprensión que acompañan a una operación real, el miedo no entra en la situación, la paciencia es ilimitada. El comerciante de poca experiencia sufre angustia mental si la acción no sale inmediatamente, teme haber cometido un error y perder su dinero. Todo esto cambia cuando incluso se hace un pequeño compromiso. Entonces su juicio se deforma, y cierra el comercio para obtener alivio mental. Como todos estos son síntomas de inexperiencia, no se pueden superar evitando el problema. Lo que se debe hacer en los negocios es meterse directamente en el juego y aprender a jugarlo en condiciones que deben cumplirse y conquistarse antes de poder alcanzar el éxito. Después de una absorción completa de cada pieza de escritura educativa disponible relacionada con la lectura en cinta, es mejor comenzar a negociar en 10 lotes de acciones, para adquirir una experiencia comercial genuina. Esto puede no ser adecuado para algunas personas con una propensión al juego y que consideran que el comerciante de 10 acciones tiene miedo y es un bebé en el bosque. El cordero promedio con 10 dólares cero en capital quiere comenzar con 500 a 1000 lotes de acciones. Él desea comenzar desde arriba y trabajar hacia abajo. Es solo una cuestión de tiempo cuando tendrá que negociar en 50 lotes de acciones, habiendo perdido la mayoría de su capital en grandes operaciones. Para nosotros, parece mejor comenzar desde abajo con 50 acciones. Hay mucho tiempo para aumentar la unidad si tienes éxito. Si finalmente no se alcanza el éxito, obtendrá muchos dólares mejor por haber arriesgado una cantidad mínima. La experiencia ya ha demostrado que el mercado de lotes impares, 100 acciones o menos, en las bolsas es muy activo, por lo que no hay otra excusa para el novato que desea comerciar en lotes redondos que la codicia de ganancia, o una mentalidad de hacerse rico rápidamente. Piense en un bebé que acaba de aprender a caminar y que ingresa a una carrera con velocistas profesionales. En el capítulo anterior, sugerimos que el éxito en la lectura de cintas debería medirse por el número de puntos de ganancia sobre los puntos perdidos. Por lo tanto, a todos los efectos prácticos, podríamos intercambiar 10 lotes de acciones, si nuestro corredor no hubiera objeciones y si esta cantidad no fuera tan absurdamente pequeña como para invitar a una ejecución descuidada. 50 acciones son realmente la cantidad más pequeña que debe considerarse, pero mencionamos 10 acciones simplemente para impresionar a nuestros lectores de que, al estudiar la lectura de cintas, es mejor tener en cuenta que está jugando por puntos, no dólares. Los dólares llegarán lo suficientemente rápido si puede ganar más puntos netos de lo que pierde. El billar profesional que juega para una apuesta tiene como objetivo destacar a su antagonista. Después de negociar durante unos meses, no considere los dólares que está adelante o atrás, pero analice el registro en puntos. De esta manera se puede estudiar su progreso. Como es probable que las pérdidas iniciales en el comercio sean pesadas, y el capital estimado debe ser más o menos arbitrario, deberíamos decir que serían necesarias unidades de 5 dólares 0 por cada lote de 50 acciones negociado al principio. Esto permite más pérdidas que ganancias, y deja un margen con el cual proceder. Algunas personas asegurarán un equilibrio con menos capital, otros pueden verse obligados a poner varias unidades de 5 dólares 0 cada uno antes de comenzar a mostrar ganancias, aún otros gastarán una fortuna, grande o pequeña, sin hacerla pagar, o reunirse con ningún estímulo. Revise las causas del fracaso de la mayoría de las empresas y encontrará que las principales causas son 1. Falta de capital, y 2. Incompetencia La falta de capital en el comercio de Wall Street generalmente puede atribuirse al exceso de comercio. Esto prueba el dicho, el comercio excesivo es un suicidio financiero. Puede significar una gran cantidad de acciones que se comercializan, o si el comerciante pierde dinero, no puede reducir el tamaño de su comercio para que se corresponda con la contracción de su capital. Para aclarar nuestro punto, un hombre comienza a negociar en 50 lotes de acciones con un capital de 1 dólar 0. Después de una serie de pérdidas, descubre que sólo le quedan 500 dólares. Eso es 10 puntos en 50 acciones, pero reduce sus órdenes en acciones. Número. Se arriesga a los 500 dólares en una operación de 50 acciones en un último esfuerzo desesperado por recuperar. La acción pierde 10 puntos y sale 500 dólares. Después de ser aniquilado, le dice a sus amigos cómo podría tener dinero hecho si él hubiera tenido más capital. La incompetencia realmente merece el primer lugar en la lista. La ignorancia suprema es la característica predominante tanto del cordero del mercado de valores como del especulador experimentado. Es sorprendente la cantidad de personas que permanecen en la calle año tras año, aparentemente sin adquirir nada más que un fuerte aroma a consejos y chismes. Hágales una pregunta técnica que huela a método y planificación en el comercio y no podrán responder. Dichas personas permanecen en la calle por una de dos razones, han tenido suerte o sus márgenes se reponen de alguna fuente fuera de los mercados. La proporción de fracasos comerciales debido a la falta de capital o incompetencia es de aproximadamente el 60%. Llame a la primera por su conocimiento de Wall Street, el sobrecomercio, y el porcentaje de desastres en el mercado de valores que se pueden rastrear sería de alrededor del 90%. El éxito es sólo para los pocos que realmente quieren el trabajo, no la gloria, y el problema es determinar, con el mínimo gasto de tiempo y dinero, si está preparado para el trabajo. En pocas palabras, estas son las preguntas vitales hasta este punto. Tiene conocimiento técnico del mercado y los factores que lo mueven. Tiene 1 dólar 0 grados más que puede permitirse perder en un esfuerzo por demostrar su habilidad en el comercio diario. Puedes dedicar todo tu tiempo y atención al estudio y la práctica de esta ciencia. Estás tan fijo financieramente que no dependes de tus posibles ganancias y no sufrirás si no llega ninguno ahora o más adelante. No tiene sentido minar las palabras sobre este asunto, ni ofrecer falsos estímulos a las personas que buscan una manera fácil y fácil de ganar dinero. La lectura en cinta es un trabajo duro, y aquellos que tienen pereza mental no necesitan postularse. Tampoco debería alguien a quien signifique preocuparse por el origen de su pan y mantequilla. La preocupación por el dinero no es propicia para la claridad mental. La ansiedad excesiva altera el equilibrio de un comerciante más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, si no puede permitirse el tiempo y el dinero, y no tiene las otras calificaciones necesarias, no comience. Comience bien o nada en absoluto. Habiendo decidido proceder, el comerciante que es igual a lo anterior se encuentra preguntando, ¿dónde debo comerciar? La elección de un corredor es un asunto importante para el lector de cintas. Debería encontrar uno especialmente equipado para el trabajo, quien puede prestar mucha atención a sus pedidos, ofrecer ofertas rápidas y precios solicitados, y otra información técnica, como las cantidades deseadas y ofrecidas en diferentes niveles, etc. El corredor más deseado nunca debe tener tanto negocio a mano que no pueda proporcionarle al comerciante un destello verbal de lo que la multitud en esta o aquella acción está haciendo. Esto es importante, ya que a veces será dinero en el bolsillo saber exactamente en qué posición momentánea se encuentra una acción o todo el mercado. El corredor que no está sobrecargado de negocios puede brindar este servicio, también puede dedicar tiempo y atención a la ejecución de órdenes. Permítenme dar un ejemplo del arco que esto funciona en la práctica, son largas 100 acciones de la unión, con una orden de suspensión justo por debajo del precio de mercado, llega un chapuzón y se venden 100 acciones a su precio de parada, digamos 164. Su cuidador, y no demasiado ocupado corredor, se encuentra entre la multitud. Él observa que varios miles de acciones se ofertan por 164 y solo unos pocos cientos se ofrecen al precio. No vende las acciones, pero espera para ver si no se recuperará. Hace rally. Te dan una nueva oportunidad de vida. Este manejo de la orden puede beneficiarlo 50 dólares, 100 dólares o varios cientos de dólares en cada caso, y es una ventaja que debe buscarse al elegir un corredor. Tener conocimiento de la profundidad del mercado, cuánto se ofrece en venta y a qué precio y cuánto se ofrece y a qué precio, la colocación de órdenes de compra y venta es de enorme importancia para el lector de cintas. La casa de corretaje que realiza un negocio de comisión activa para una gran clientela no puede brindar este tipo de servicio. Sus órdenes de detención y otras órdenes que no están cerca del mercado deben darse a los especialistas en intercambio, y la presión de los negocios es tal que no puede dedicar una atención marcada a las órdenes de ningún cliente. En una pequeña casa de corretaje, como hemos descrito, es menos probable que una galería de comerciantes moleste al lector de cintas, con sus opiniones diversas y en voz alta. En otras palabras, se le dejará más o menos solo y podrá concentrarse en su tarea. El tíker debe estar dentro de la distancia de llamada del teléfono a la bolsa de valores. Algunos corredores tienen una manera de hacer que usted o un empleado caminen una milla para dar una orden. Cada paso significa retraso. El lapso de unos segundos puede dar como resultado una pérdida de mercado u oportunidad. Si se encuentra en una habitación privada pequeña, lejos del mostrador de pedidos, debe haber un teléfono privado que lo conecte con el encargado del pedido. La ejecución lenta no lo hará en lectura de cinta. Sus pedidos generalmente deben darse en el mercado. Hacemos esta declaración como resultado de una larga experiencia y observación, y creemos que podemos demostrar la conveniencia de ello. El proceso de reportar transacciones en la cinta, consume de 5 segundos a 5 minutos, dependiendo de la actividad del mercado. En aras de la discusión, consideremos que el intervalo promedio entre el momento en que se realiza una venta en el piso y el informe aparece en la cinta es de medio minuto. Una orden de mercado en una acción activa generalmente se ejecuta y se informa al cliente en aproximadamente dos minutos. La mitad de este tiempo se consume en poner a su corredor entre la multitud con el pedido en mano, la otra mitad en la transmisión del informe. Por lo tanto, cuando Unión Pacifica aparece 164 en la cinta e inmediatamente decide comprarlo, el periodo de tiempo entre su decisión y la ejecución de su orden es el siguiente. La cinta está detrás del mercado. 30 segundos. Tiempo transcurrido antes de que el corredor pueda ejecutar la orden. 30 segundos. Por lo tanto, se verá que su decisión se basa en un precio que prevaleció hace medio minuto y que debe comprar si lo desea al precio al que se encuentra la acción un minuto después. Esto puede suceder entre su decisión y la ejecución de su orden. UP 164 un cuarto uno ocho un cuarto medio medio tres ocho un cuarto uno ocho ciento sesenta y cuatro y el tuyo podría ser el último centenar. Cuando llegue el informe, es posible que no pueda jurar que se compró a ciento sesenta y cuatro antes o después de tocar ciento sesenta y cuatro y un medio. O puede obtenerlo a ciento sesenta y cuatro y un medio, a pesar de que era ciento sesenta y cuatro cuando dio la orden y cuando le entregaron el informe. Con la misma frecuencia, ocurrirá lo contrario, las acciones irán a su favor. De hecho, la cosa se promedia a largo plazo, por lo que los operadores que no dan órdenes de mercado están perjudicando sus propias posibilidades. Un número infinito de comerciantes que ven a Union Pacific en ciento sesenta y cuatro dirá, comprenme cien en ciento sesenta y cuatro. El corredor que no está demasiado ocupado irá a la multitud y, al encontrar las acciones en ciento sesenta y cuatro y un cuarto a un cuarto, informará a la oficina que Union es un cuarto oferta. El comerciante no le da crédito a su corredor por este servicio, en cambio, considera que es una señal de que su corredor, los comerciantes de piso y los de adentro han conspirado para hacerle pagar un un cuarto por ciento más por sus cien acciones, por lo que responde. Déjelo en ciento sesenta y cuatro. Si no me lo dan, no lo compraré en absoluto. ¡Qué tonto! Sin embargo, es característico del estilo de razonamiento utilizado por el público. Su argumento es que la acción, por buenas y suficientes razones, es una compra en ciento sesenta y cuatro. A ciento sesenta y cuatro y un cuarto o uno dos estas razones están completamente anuladas, las acciones se vuelven caras, o le importa más frustrar los planes de esta banda de ladrones que una posible ganancia. Si crees que las acciones de UP son baratas a ciento sesenta y cuatro, siguen siendo baratas a ciento sesenta y cuatro y un cuarto. Aquí está el mejor consejo que puedo dar, si no puede confiar en su corredor, obtenga otro. Si cree que la ley de oferta y demanda se altera para alcanzar su piso de veinticinco dólares, es mejor que reorganice su pensamiento. Si estuvieras en el piso, probablemente podrías comprar a ciento sesenta y cuatro en el momento en que tocó esa cifra, pero incluso entonces no tienes certeza. Sin embargo, estaría sesenta segundos más cerca del mercado. Sus comisiones también se eliminarían prácticamente. Por lo tanto, si tiene doscientos setenta o ochenta mil dólares que no necesita especialmente, compre un asiento en la bolsa de valores. Un lector de cintas que se merece ese nombre gana dinero a pesar de las comisiones, impuestos y demoras. Si no subes a tu tren, nunca llegarás. Dar órdenes limitadas pierde más buenos dólares de los que ahorra. Nos referimos, por supuesto, a los pedidos en las grandes existencias activas, en donde los precios de oferta y demanda generalmente están separados por uno ocho. Esto es especialmente cierto al cerrar una operación. Muchas personas necias están interminablemente colgadas porque intentan ahorrar octavos dando órdenes limitadas en un mercado que se está escapando de ellas. Para el lector de cintas hay un momento psicológico en el que debe abrir o cerrar su comercio. Por lo tanto, sus órdenes deben estar en el mercado. Regatear sobre fracciones lo hará perder el hilo de la cinta, alterará su equilibrio e interrumpirá el funcionamiento de su maquinaria mental. En la compra o venta en escala es obvio que se deben usar órdenes limitadas. Hay otras ocasiones en que son ventajosas, pero como el lector de cintas generalmente sigue la tendencia, se trata de subir o salir. Por supuesto sube. La selección de las existencias es un asunto importante y debe decidirse de manera general antes de comenzar a negociar. Veamos qué podemos razonar. Si está negociando en lotes de 100 acciones, sus acciones deben moverse un punto para obtener una ganancia de 100 dólares. ¿Qué clase de acciones tienen más probabilidades de mover un punto? Respuesta, los problemas de mayor precio. Al revisar los registros, encontramos que una acción que vende alrededor de 150 dólares promediará fluctuaciones de 2 y un medio puntos por día, mientras que una venta a 50 promediará solo un punto. En consecuencia, tiene 2 y un media veces más acción en las acciones de mayor precio. La comisión y los cargos fiscales son los mismos en ambos. Los cargos por intereses son tres veces mayores, pero este es un elemento insignificante para el lector de cintas que reparte sus operaciones cada día. Las acciones de mayor precio también cubren un mayor número de puntos durante el año o ciclo que las de menor precio. Las acciones como Great Northern, aunque disfrutan de un rango mucho más amplio, no son deseables para fines comerciales cuando son hasta 300 grados más, porque las fluctuaciones y los precios de oferta y demanda están demasiado separados para permitir una rápida entrada y salida. Busque líderes de acciones donde haya una gran oferta flotante, donde hay un amplio interés público en el stock, donde hay un amplio mercado y amplias oscilaciones, donde las tendencias son definibles, no demasiado erráticas, estos son populares entre los comerciantes de piso, grandes y pequeños. Es mejor para un lector de cintas comerciar en una o dos acciones como máximo, en lugar de más, ya que la concentración es absolutamente necesaria para el trabajo en cuestión. Las existencias tienen hábitos y características que son tan distintas como las de los seres humanos o los animales. Mediante un estudio minucioso, el comerciante se familiariza íntimamente con estos hábitos y puede anticipar la acción de la acción en determinadas circunstancias. Una acción puede ser terca, sensible, irresponsable, complaciente y agresiva, puede dominar la cinta o arrastrarse detrás del resto, es caprichoso y exhibe serendipia. Debes estudiar sus estados de ánimo si lo conoces personalmente. El estudio implica concentración. Una persona que cotiza en una docena de acciones a la vez no puede concentrarse en una. El método popular de negociación, que significa la forma fallida, es decir, creo que el mercado se está volviendo bajista. Fundiciones, cobre y ST Paul han tenido el mayor aumento últimamente, deberían tener una buena reacción, vender 100 menos de cada una para mí. Las operaciones basadas en lo que uno piensa rara vez funcionan bien. La selección de dos o tres acciones por conjeturas, en lugar de una por razón y análisis, explica muchas de las pérdidas del público. Si un comerciante desea negociar con 300 acciones, que venda esa cantidad de esta acción que más conoce. A menos que esté jugando a largo plazo, perjudica sus posibilidades al negociar en varias acciones a la vez. Es como perseguir una manada de cerdos, mientras estás viendo a éste, los otros se escapan. Es mejor concentrarse en una o dos acciones y estudiarlas exhaustivamente. Encontrará que lo que se aplica a uno no siempre se ajusta al otro, cada uno debe ser juzgado por sus propios méritos. Los diferentes niveles de precios, volúmenes, porcentaje de oferta flotante, ganancias, la manipulación de grandes comerciantes y otros factores, tienden a producir una combinación diferente en cada caso particular. Capítulo 3 Analizando la lista de existencias En el último capítulo nos referimos a las acciones de Unión Pacífico como las acciones más deseables para el comercio activo. Un amigo mío una vez hizo un gráfico compuesto de las principales existencias activas, con el fin de determinar cuál, en sus fluctuaciones diarias, seguía el curso del mercado general con mayor precisión. Encontró que Unión Pacífico era lo que podría llamarse la columna vertebral o líder del mercado, mientras que los demás, especialmente Reading Railroad, con frecuencia mostraban tendencias erráticas, subiendo o bajando, más o menos contrarias a la tendencia general. De todos los problemas bajo inspección, ninguno poseía la estabilidad general y la conveniencia general para fines comerciales que mostraba Unión Pacífico. Pero el lector de cintas, incluso si decide operar exclusivamente en una acción, no puede cerrar los ojos a lo que está sucediendo en otras oportunidades frecuentes ocurren en otros lugares. Como prueba de esto, tome el mercado a principios del otoño de 1907, Unión Pacífico fue el líder en todo el aumento de menos de 150 a L6758. Durante tres o cuatro días antes de que culminara este avance, se produjeron fuertes ventas en Reading, ST. Paul, Copper, este Elandes Melters, al amparo de la fortaleza en Unión. Esto hizo que el punto de inflexión del mercado fuera tan claro como la luz del día. Uno solo tenía que ir por debajo de Reading y esperar el descanso, o podría haber jugado contra Unión con una parada cerrada, sabiendo que todo el mercado colapsaría tan pronto como Unión girara hacia abajo. Cuando se completó la liquidación en otras acciones, la Unión dejó de avanzar, se retiraron las órdenes de apoyo y tuvo lugar el receso preelectoral. Esto ascendió a una disminución de más de 20 puntos en la Unión, con disminuciones proporcionales en el resto de la lista de grupos. El operador que estaba mirando solo a Unión se habría sorprendido de esto, pero si hubiera visto todo el mercado, debería haber visto lo que se avecinaba. Conociendo el punto de distribución, estaría atento a la acumulación que debe seguir, o al menos al nivel en que se produciría el apoyo. Si hubiera sido lo suficientemente experto como para detectar esto, también se podría haber ganado dinero rápido en el rally posterior. Si bien ciertas acciones constituyen la columna vertebral o la posición de liderazgo, este miembro importante es solo una parte del cuerpo del mercado que, después de todo, es muy similar a la estructura física de un ser humano. Supongamos que Unión Pacifique es fuerte y avanza. De repente, Nueva York Central desarrolla un ataque de debilidad, el gas consolidado comienza a disminuir, American IC se vuelve nausea abundamente débil, Sousern Railby y Great Western hacen lo mismo. Puede que no haya nada con el líder, pero su fuerza se verá afectada por la debilidad entre todos los demás. Un mal descanso puede venir en Brooklyn Rapid Transit, ocasionado por un ataque político u otra influencia puramente local. Esto no puede afectar el negocio de las grandes existencias de transporte o transcontinentales, sin embargo, ST Powell, Union y Reading disminuyen tanto como BRT. Una persona cuyo dedo está aplastado a veces se desmayará por el shock en su sistema nervioso, aunque el miembro lesionado lo hará. No afecta a los otros miembros o funciones del cuerpo. La antigua ilustración de la cadena que es tan fuerte como su eslabón más débil no servirá. Cuando el eslabón débil se rompe, la cadena tiene dos partes, cada parte es tan fuerte como su eslabón más débil. El mercado no se divide en dos, incluso cuando recibe un golpe severo. Si algo ocurre en la naturaleza de un desastre financiero, las tasas de interés suben, la demanda de inversión cae, el sentimiento público o la confianza se sacude, o el poder de ganancia corporativo está disminuyendo o se ve profundamente afectado, puede ocurrir una tremenda ruptura, pero siempre hay un nivel, incluso en pánico, en el que el poder de compra se vuelve lo suficientemente fuerte como para producir un repunte o una recuperación permanente. El lector de cintas debe esforzarse por operar en ese stock que combina los cambios más amplios con el mercado más amplio, por lo tanto, con frecuencia puede encontrar su ventaja cambiar temporalmente a otras emisiones de acciones que parecen ofrecer las ganancias más rápidas y seguras. Por lo tanto, es necesario que nos familiaricemos con las características de los principales métodos especulativos para que podamos juzgar sus ventajas a este respecto, así como su peso y relación con una situación de mercado dada. El mercado está hecho por las mentes de muchos hombres. El estado de estas mentes se refleja en los precios de los valores en los que operan sus propietarios. Examinemos algunos de los individuos, así como las influencias detrás de ciertas acciones y grupos de acciones en sus diversas relaciones. Esto, en cierto sentido, nos permitirá medir su respectivo poder para afectar la lista completa o el problema específico en el que decidimos operar. Los líderes del mercado son, al momento de escribir este artículo, y solo con fines ilustrativos, Union Pacific, St. Paul, Anaconda y Smelters. Los manipuladores, los profesionales y el público se inspiran en gran medida de la acción de estos seis temas, en los que, excepto durante los mercados de guerra de 1914 menos 16, se concentran del 40 al 80 por ciento del total de las transacciones diarias. Por lo tanto, los designaremos como los seis grandes. El lector de cintas debe comprender los principios básicos del mercado. Uno de ellos es que el liderazgo cambia con frecuencia. Pero para nuestro propósito nos concentraremos en esta lista. Tres acciones de Big Six están influenciadas principalmente por las operaciones de compra y venta de lo que se conoce como el grupo Kunloeb Standard Oil. Sus cuatro acciones son Unión, St. Paul, Reading y Anaconda. De los otros dos, Smelters es manejado por los Guggenheims, mientras que este él, controlado por Morgan, es indudablemente más movido por la influencia del sentimiento público que por cualquier otra cosa. Por supuesto, la condición del comercio del acero forma la base de movimientos importantes en este tema, y ocasionalmente Morgan u otro gran interés pueden intervenir comprando o vendiendo unos cientos de miles de acciones, pero, en general, es la actitud del público la que afecta principalmente el precio del acero común. Esto debe tenerse en cuenta estrictamente, ya que es una guía valiosa para la posición técnica del mercado, que se basa en la condición de sobrecompra o sobreventa del mercado. Luego en importancia viene lo que llamaremos los líderes secundarios, por ejemplo, aquellos que a veces estallan en gran actividad, acompañados de un gran volumen. Estos se denominan líderes secundarios, porque si bien rara vez influyen en los seis grandes en una medida marcada, los problemas menos importantes generalmente se ajustan a su iniciativa. Otro grupo al que llamaremos acciones menores se compone de temas menos importantes, en su mayoría de bajo precio, y abarca muchos favoritos públicos. Algunas personas, cuando ven un avance inaugurado en algunas de las acciones menores, se ven obligadas a comprar los líderes primarios o secundarios, con el argumento de que estos últimos se verán afectados alcistamente. Esto a veces ocurre, mas a menudo no. Es tan tonto esperar que un operador de 5.000 acciones siga los patrones comerciales de un operador de 100 acciones, o que un hombre de 100 acciones se vea influenciado por la compra y venta del operador de 10 acciones. Las diversas existencias en el mercado son como una gigantesca flota de barcos, todos unidos y remolcados por los remolcadores tasa de interés y condiciones comerciales. En la primera fila están los Big Six, detrás de ellos, los líderes secundarios, los menores y los asuntos misceláneos. Lleva tiempo generar vapor y poner en marcha la flota. Si los remolcadores se detienen, la flota correrá por un tiempo bajo su propio impulso, y habrá una cierta cantidad de golpes, pirateo y llenado. En caso de que la dirección de los remolcadores cambie abruptamente, es probable que el golpe sea severo. Obviamente, aquellos en la retaguardia no pueden ganar y mantener el liderazgo sin un reajuste general. Los líderes son representativos de las mayores industrias de Estados Unidos, ferrocarriles, fabricación de acero y minería. Es natural que estas acciones formen la salida principal de las tendencias especulativas del país. Los sistemas Union Pacific y St. Paul cubren todo el oeste. La lectura, en sí misma una gran propiedad ferroviaria, domina la industria minera del carbón, está tan entrelazado con otros ferrocarriles como para tipificar la situación oriental. El acero está estrechamente relacionado con el estado de los negocios generales en todos los estados, mientras que Anaconda y Smelter son los factores que controlan la minería del cobre y la industria de la fundición. Así es como debe mirar los grupos de acciones. ¿Quién es el líder principal en el grupo? ¿Quiénes son los líderes secundarios y quiénes son los problemas menores? Al clasificar las principales acciones activas, podemos reconocer más claramente las fuerzas detrás de sus movimientos. Por ejemplo, si Consolidatez Gas de repente se vuelve fuerte y activo, sabemos que probablemente afectará a Broklin Union Gas, pero no hay ninguna razón por la cual las otras acciones deberían avanzar más que ligeramente y sin simpatía. Si todas las acciones del grupo estándaro y la avanzan de manera constante y sostenida, sabemos que estos capitalistas participan en una campaña alcista. Como estas personas no entran en acuerdos por unos pocos puntos, es seguro seguirlas por un tiempo o hasta que la distribución se haga evidente. Un brote de especulación en Colorado Fuell no es necesariamente un argumento alcista sobre las demás acciones de este él. Si se basa en las condiciones del comercio, o es este él podría ser la primera en sentir el ímpetu, entonces sería irradiar a los demás. Al seleccionar el stock más deseable del grupo Kuhn, Loeb, Standard Oil, por ejemplo, el lector de cintas debe considerar si las condiciones favorecen la mayor actividad y volúmenes en el ferrocarril o las existencias industriales. En el primer Anaconda. Erie puede salir de su rutina, como lo hizo durante el verano de 1907, cuando vendía alrededor de 24, y alcanzar el liderazgo entre las acciones de bajo precio. Esto indica un desarrollo importante en Erie, no presagia un aumento en todas las acciones de bajo precio. Pero si comienza un fuerte aumento en Union Pacific, y el Pacífico Sur y los demás en Líder y se mantendrá con él. No perderá tiempo con Erie, ya que mientras sube 5 puntos, Union Pacific puede avanzar 10 grados 15 puntos, siempre que sea un movimiento genuino. Se pueden hacer muchas deducciones valiosas estudiando agrupaciones de acciones. La experiencia ha demostrado que cuando comienza un aumento en un líder secundario, los líderes están listos para su avance y la distribución se lleva a cabo, bajo la protección de la fuerza en el stock secundario y otros en su clase. Los comerciantes profesionales solían llamar a estas acciones indicadores. La ausencia de manipulación interna en un stock deja el camino abierto para que operen las piscinas, y muchos de los movimientos que se observan en estos grupos son producidos por un puñado de operadores de piso u oficina, quienes, al unir las manos y balancear grandes cantidades de stock, pueden forzar su stock en la dirección deseada. Por ejemplo, USTL se ve influido por las condiciones en el comercio del acero y el temperamento especulativo del público en general, ayudado ocasionalmente por algunos expertos. Ninguna otra acción en la lista es un índice tan verdadero de la actitud del público o la posición técnica del mercado. Incluyendo aquellos que poseen el stock fuera de derecho y aquellos que lo llevan en margen. Los informes sobre el comercio del acero se analizan con mucho cuidado y las ganancias y pedidos de la corporación a mano son minuciosamente estudiados por miles. Este gran público rara vez vende su corto favorito pero lo lleva al margen hasta que se asegura un beneficio o hasta que se sacude o se asusta en una disminución violenta. Por lo tanto, si la acción es fuerte bajo noticias adversas, podemos inferir que las tenencias públicas están fuertemente fortificadas y que la confianza también es fuerte. Si este él muestra más que su parte de debilidad, se indica una posición insostenible del público. En este punto, el sentimiento público se vuelve intensamente optimista y se extiende en las acciones especulativas de bajo precio. Los expertos de las acciones de Acero Junior se aprovechan de esto y pueden avanzar y encontrar un buen mercado para sus tenencias. Las acciones encuentran su principal inspiración en los pedidos de automóviles, locomotoras, etc., que hacen los ferrocarriles. Estas órdenes dependen de las condiciones comerciales generales. En consecuencia, rara vez se puede esperar que los problemas del equipo hagan más que seguir la tendencia de prosperidad o depresión. Deberíamos presentarnos a los principales medios especulativos y sus familias, cada uno de los cuales, al conocerlo más de cerca, parece tener una especie de personalidad. Si nos paramos en una sala con 50 o 100 personas, todas las cuales conocemos, con respecto a motivos y características, podemos formar ideas definidas sobre sus acciones probables bajo un conjunto dado de circunstancias. Por lo tanto, le corresponde al lector de cintas familiarizarse con los detalles más minuciosos relacionados con estas identidades de mercado, también con los hábitos, los motivos y los métodos de los hombres que realizan los movimientos principales en el tablero de ajedrez de la bolsa. Capítulo 4. Reglas de comercio. Cuando una persona contempla un viaje extenso, una de las primeras cosas tomadas en cuenta es el gasto involucrado. Al planificar nuestra excursión a los reinos del comercio diario, debemos, por lo tanto, sopesar cuidadosamente los gastos o los cargos fijos en el comercio. Si no hubiera gastos, obtener ganancia sería mucho más fácil, las ganancias simplemente tendrían que superar las pérdidas. Si usted es miembro de la bolsa de Nueva York o no, en el comercio real, las ganancias deben exceder las pérdidas y los gastos. Se incurre en cada operación, ya sea que muestre una ganancia o una pérdida. Consisten en comisiones. Octavo invisible, es decir, la diferencia entre el precio ofertado y el pedido, suponiendo que compre y venda al precio de mercado. Impuestos sobre la renta a la venta. Tasas de cambio. Además interés si el comercio se realiza durante la noche. Al comprar un asiento en la bolsa de Nueva York, la comisión se puede reducir a 1 dólares por 100 acciones, si se compra y vende el mismo día, o 3 dólares 12 si se transfiere durante la las cuotas, las evaluaciones, etc. El octavo invisible es un factor que nadie, ni siquiera un miembro, puede superar. La oferta y el precio solicitado nunca son menos de un octavo de diferencia. Si el mercado es de 45 y un cuarto a 3 8 cuando compra, como regla general, pagará 45 3 8. Si lo vendiera, estaría a 45 y un cuarto. Esta diferencia hipotética lo sigue a lo largo del comercio y ha sido designado por el escritor como el octavo invisible. El lector de cintas que no es miembro del intercambio debe, por lo tanto, darse cuenta de que en el instante en que da la orden de ir a 100 acciones largas o cortas, ha perdido un octavo de punto. Para que no se engañe a sí mismo, debe agregar sus comisiones a su precio de compra o deducirlas de su precio de venta de inmediato. Las personas que se jactan de sus ganancias generalmente olvidan deducir gastos. Sin embargo, es este elemento insidioso el que frecuentemente arroja el resultado neto al lado de débito. La expresión se escucha con frecuencia, salí incluso, excepto por las comisiones, el orador evidentemente despreciaba una consideración tan insignificante. Este tipo de autoengaño es ruinoso, como se verá al calcular los cargos fijos en una transacción de 100 acciones. Tenga en cuenta que una pérdida de la comisión en la primera operación deja el doble de esa cantidad que se realizará en la segunda operación antes de asegurar un dólar de ganancias. Por lo tanto, parece que el problema del lector de cintas no es solo eliminar pérdidas, sino cubrir sus gastos lo más rápido posible. Si tiene un par de puntos de ganancia en una operación larga, no hay razón por la que deba dejar que las acciones vuelvan a estar por debajo de su precio de compra neto. Aquí las circunstancias parecen exigir una orden de suspensión, de modo que de mercado. Se debe permitir una pequeña reacción. Un lector de cintas es esencialmente uno que sigue la tendencia inmediata. Un experto puede distinguir fácilmente entre un cambio de tendencia y una reacción simple y menor. Cuando su barómetro mental indica un cambio, no espera a que se detecte una orden de detención, sino que limpia la casa o invierte su posición en un instante. Por lo tanto, la orden de detención al costo neto es ventajosa solo en caso de una reversión que es repentina y pronunciada. También debe detenerse si el operador está obligado a dejar la cinta por más de un momento, o si el tíker de repente está fuera de servicio. Mientras él esté atento a la cinta, el mercado le diré qué hacer. En el momento en que esta condición no exista, debe actuar como lo haría si estuviera ciego temporalmente, debe protegerse de las fuerzas que pueden atacarlo en la oscuridad. Conozco a un comerciante que una vez compró 500 acciones de su hogar y luego salió a almorzar. Pagó 25 centavos por lo que comió, pero al regresar a la cinta descubrió que el costo total de ese almuerzo era de 5 dólares 0 y 25 centavos. No había dejado ninguna orden de detención, su hogar bajó 10 puntos y su corredor le envió una llamada de margen. El tíker tiene la costumbre de volverse incoherente en los puntos más críticos. Maldita sea como podamos, continuará imprimiendo de manera inteligible cuando se supere el problema, no antes. debe detener de inmediato y dejarla hasta que se reanude el flujo de precios. Si una operación se realiza durante la noche, se debe realizar una parada contra la posibilidad de accidente en el mercado o el comerciante. Se puede desarrollar un evento importante antes de la apertura del día siguiente por el cual el stock se verá afectado violentamente. El comerciante puede enfermarse, retrasarse su llegada o, de algún modo, quedar incapacitado. Se debe tener un cierto margen para accidentes de todo tipo. En cuanto a dónde se debe colocar la parada bajo tales condiciones, esto depende de las circunstancias. El consenso de los operadores astutos y experimentados está a favor de una pérdida bruta máxima de dos puntos en cualquier operación. Sin embargo, esto es puramente arbitrario. La cinta lectora sabe, por regla general, lo que hay que hacer cuando él está obligado por cualquier contingencia, que va a ser obligado a echar mano de la parada arbitraria. Se puede obtener una parada más cercana al observar los puntos de resistencia en una acción, los niveles en los que el mercado gira después de una reacción. Por ejemplo, si tiene una baja de 130 y el stock se rompe a 128, se recupera a 129 y luego vuelve a bajar, el punto de resistencia es 129. Cuanto más tiempo gire a 129, más fuerte será el caso. En caso de ausencia temporal o interrupción del servicio, una buena parada sería 129 y un cuarto o 129 y un cuarto. Estos puntos de resistencia se discutirán más a fondo más adelante. Si el operador desea utilizar una parada automática, un método muy bueno es el comercio inicial se realiza con una parada de un punto para cada un cuarto de pete. La acción se mueve a su favor, cambie el stop para que corresponda, de modo que el stop nunca esté a más de un punto del precio extremo del mercado. Esto reduce gradual y automáticamente el riesgo, y si el lector de cintas es hábil, sus ganancias deben superar las pérdidas. Tan pronto como se levante el stop para cubrir las comisiones, parecería mejor no hacerlo automático a partir de entonces, sino dejar que el mercado desarrolle su propio stop o señal para salir. Un problema con este tipo de detenciones que interfiere con el juego libre del juicio. Una ilustración explicará por qué, una mujer alta y un hombre bajo intentan cruzar la calle. Se acerca un automóvil. La mujer ve que hay mucho tiempo para cruzar, pero él la tiene agarrada del brazo y queda indeciso, se echa atrás y se llena, primero empujando, luego tirando de ella por el brazo hasta que finalmente regresan a la acera, después de una escapada estrecha. Dejada sola, ella habría sabido exactamente qué hacer. Es lo mismo con el lector de cintas. Se ve obstaculizado por una es mejor que sea libre de actuar como lo dicta su juicio, sin sentirse obligado por una resolución previa a actuar de acuerdo con una regla estricta y rápida. El miedo, la vacilación y la incertidumbre son enemigos mortales del lector de cintas. La principal causa del miedo es el comercio excesivo. Hay otro momento en que la orden de detención tiene valor para el lector de cintas a saber cuando sus indicaciones no están claramente definidas. El compromiso original debería, por supuesto, solo se hará cuando la tendencia esté indicada positivamente, pero se desarrollarán situaciones en las que no estará seguro de si debe pararse, cerrar o revertir su posición. En ese momento, parece mejor llevar la parada lo más cerca posible del precio de mercado, sin interrumpir el comercio. Con esto queremos decir un área razonable si permitiera fluctuaciones temporales. Si el stock emerge de su incertidumbre yendo en la dirección deseada, la parada se puede cambiar o cancelar. Si su tendencia se vuelve adversa, el comercio se cierra automáticamente. El miedo, la vacilación y la incertidumbre son enemigos mortales del lector de cintas. La principal causa del miedo es el comercio excesivo. Por lo tanto, los compromisos no deben ser mayores de lo que puede ser soportado por la propia susceptibilidad a los mismos. La vacilación puede superarse mediante un autoentrenamiento disciplinado. Observar una indicación positiva y no actuar sobre ella es fatal, más aún al cerrar que al abrir una operación. La aparición de una indicación definitiva debe ser seguida inmediatamente por una orden. Los segundos son a menudo más valiosos que los minutos. El lector de cintas no es el capitán, es el ingeniero que controla la maquinaria. La cinta es el piloto y el ingeniero debe obedecer las órdenes con rapidez y precisión. Hemos definido un lector de cintas como aquel que sigue la tendencia inmediata. Esto significa que él persigue la línea de menor resistencia. Él va con el mercado, no lo desafía. El operador que se opone a la tendencia inmediata enfrenta su juicio y sustiene más acciones contra la oferta o la demanda mundial y el peso de sus millones de acciones. Armado con una escoba, está tratando de mantener a raya la marea entrante. Cuando sigue la tendencia, las fuerzas de la oferta, la demanda y la manipulación trabajan para y con él. No se puede decir que un mercado que oscila dentro de un radio de un par de puntos tiene una tendencia y es bueno para que el lector de cintas lo evite. La razón es a menos que capte los extremos de los pequeños columpios no puede pagar comisiones sufrir pérdidas ocasionales y salir adelante. Ningún riesgo debe contener una ganancia probable de dos o cinco puntos o no está justificado. Un ingeniero mecánico dado el peso de un objeto la fuerza del golpe que lo golpea y el elemento a través del cual debe pasar puede calcular aproximadamente qué tan lejos será conducido el objeto. Entonces el lector de cintas al medir el ímpetu o la energía con la que una acción comienza y sostiene un movimiento decide si es probable que viaje lo suficientemente lejos como para justificar su marcha si pagará sus gastos y lo remunerará por su audacia. El especulador ordinario que comercia con propinas traga una o dos ganancias y desdeña una pérdida a menos que sea lo suficientemente grande como para estrangularlo. El lector de cintas debe hacer lo contrario debe eliminar cada puntos. No tiene que aprovechar todo lo que parece una oportunidad. No es necesario que esté en el mercado continuamente. Elige sólo lo mejor de lo que ofrece la cinta. Sus riesgos originales pueden ser gradualmente borrados por la disposición inteligente de las órdenes de detención cuando una acción sigue su camino. Puede mantenerlos en su cabeza o ponerlos en el piso. Por mi parte, prefiero, habiendo decidido un punto de peligro, mantener una parada mental y cuando se alcanza el precio cerrar el comercio en el mercado. Motivo Puede haber motivos para un cambio de plan u opinión en el último momento, si hay una parada en el piso, lleva tiempo cancelarla o cambiarla, por lo tanto, hay un periodo de unos minutos cuando el operador no sabe dónde está parado. Al usar paradas mentales y órdenes de mercado, siempre sabe dónde se encuentra, excepto en lo que respecta a los precios a los que se ejecutan sus órdenes. La consideración principal es que él sabe si está dentro o fuera. La colocación de paradas es más efectiva y científica cuando lo indica el propio mercado. Obviamente, si la indicación es cierta, el precio no volverá a romper 128, después de haber comprado lo suficientemente fuerte como para subirlo dos veces desde esa cifra y una tercera vez desde 128 1 8. El hecho de que no tocó 128 en el último swing hacia abajo pronostica un swing hacia arriba, muestra que la presión a la baja no fue tan fuerte y la demanda un poco más grande y más urgente. En otras palabras, el punto de el tope se coloca en 127 7 8, que está un cuarto debajo del último punto de resistencia. La acción supera su máximo anterior, 129 1 8, y continúa hasta 130 3 4. En cualquier momento después de que haya cruzado 130, el comerciante puede aumentar su stop al costo más la comisión 129. La acción reacciona a 129 7 8, luego continúa el avance por encima de 131. Tan pronto como se alcanza un nuevo punto alto, el stop se eleva a 129 5 8, ya que 129 7 8 fue el punto de resistencia en la caída. En tal caso, el riesgo inicial era de 7 8 de punto más comisiones, etc. El mercado daba un punto de parada bien definido, haciendo que una parada arbitraria no se presenta en forma de cuadro, pero el experimentado lector de cintas generalmente lleva estos cambios en su cabeza. Una serie de partes superiores e inferiores más altas se hacen en un swing pronunciado hacia arriba y el reverso en un swing hacia abajo. Las paradas arbitrarias pueden, por supuesto, usarse en cualquier momento, especialmente si uno desea obtener una ganancia sustancial, pero hasta que desarrolla por sí misma. Si el operador es sacudido de su comercio inmediatamente después de ingresar al comercio, no prueba que su juicio fue incorrecto. Puede haber ocurrido algún accidente, algún desarrollo adverso en un tema en particular, de peso suficiente para afectar el resto de la lista. Son estos sucesos desconocidos los que hacen que la limitación de pérdida sea lo más riesgo. Esto, aunque es habitual con el público inversionista general, es algo que un lector de cintas profesional rara vez hace. Cada operación se realiza sobre una base propia y por ciertas razones definidas. Al principio, la cantidad de riesgo debe decidirse y, excepto en casos muy raros, no debe cambiarse, excepto por el lado de las ganancias. El lector de cintas debe eliminar, no aumentar, su el promedio no viene dentro de la provincia del lector de cintas. El promedio es a tientas para la parte superior o inferior. El lector de cintas no debe andar a tientas. Debe ver y saber, o no debe actuar. Es imposible fijar una regla que rija la cantidad de ganancias que el operador debe aceptar. En general, no debe establecerse un límite en cuanto a las ganancias. Un acuerdo, cuando se firma, puede parecer que daría tres o cuatro puntos, pero si la fuerza aumenta con el avance, puede correr diez puntos antes de que haya algún signo de alto. Deseamos que nuestros lectores tengan plenamente en cuenta que estas recomendaciones y sugerencias no deben considerarse definitivas o inflexibles. No es nuestro objetivo asumir el papel de un oráculo. Más bien, estamos razonando las cosas en papel, y a medida que avanzamos en estos estudios y aplicamos estas reglas tentativas a la cinta, en el comercio real o en papel, es probable que tenga la oportunidad de modificar algunas de nuestras conclusiones. Un lector de cintas debe cerrar una operación. 1. Cuando la cinta le dice que cierre. 2. Cuando el tope está atrapado. 3. Cuando su posición no está clara. 4. Cuando tiene una ganancia grande o satisfactoria y desea utilizar esos fondos para mejores oportunidades. La primera y más importante razón para cerrar una operación es la cinta lo dice. Esta indicación puede aparecer en varias formas. Suponiendo que se está negociando una acción líder, la advertencia puede venir en la acción misma. Dentro del registro de ventas, se ejecuta el hilo fino y sedoso de la tendencia. Es claramente distinguible para alguien suficientemente versado en el arte de la lectura de cintas y, por razones explicadas anteriormente, se observa con mayor facilidad en los líderes. Entonces, cuando uno está corto de unión pacifique y este hilo repentinamente indica que el mercado ha subido, es una tontería permanecer corto. No sólo se debe cubrir rápidamente, sino que si la potencia del movimiento es suficiente para garantizar el riesgo, el operador debe demorar mucho. En un mercado de suficiente amplitud y swing, el lector de cintas encontrará que cuando es hora de cerrar una operación, generalmente es hora de revertir su posición. Uno debe tener la flexibilidad de una ballena y no tener opiniones rígidas. Debe obedecer la cinta implícitamente. La indicación para cerrar una operación puede provenir de otra acción, varias acciones o del mercado general. Por ejemplo, el día de la decisión de la Corte Suprema en Consolidated Gas, supongamos que el operador estuvo largo de Unión Pacifica a las 11 en punto, habiendo pagado por ello 182 y tres cuartos. Si una acción o todo el mercado no pueden avanzar, se supone que disminuirá, un mercado rara vez se detiene. Entre las 11 y las 12 en punto, Unión se recuperó a 183 1 2 y Reading, que estuvo más activa, a 144. Justo antes e inmediatamente después, a la hora del mediodía, tuvieron lugar enormes transacciones en Reading, más de 50,000 acciones cambiaron de manos dentro tres cuartos de punto. Estas pueden haber sido principalmente ventas de lavado, acompañadas de ventas internas, es imposible de decir. Si no lo fueran, él. La inferencia es que se desarrolló un considerable poder de compra en Reading a este nivel y se logró mediante la venta lo suficientemente fuerte como para abastecer a todos los licitadores y evitar 8. Grandes cantidades dentro de un rango pequeño indicaron una de dos cosas. 1. Ese considerable poder de compra se desarrolló repentinamente en este punto, y los expertos decidieron verificarlo o aprovechar la oportunidad de descargar. 2. La demostración en Reading puede haber tenido la intención de distraer la atención de otras existencias en las que descargaban grandes operadores. No hubo evidencia especial de central. Si la venta no fuera suficiente para controlar el movimiento al alza, el mercado de Reading habría absorbido todo lo que se ofrecía y avanzaría a un nivel superior, pero en este caso la venta fue más efectiva que la compra, y Reading retrocedió, advirtiendo al operador que el líder temporal en el lado del toro del mercado se había encontrado con la derrota. En este punto, el en lotes pequeños, de nuevo a 143,78. Union Pacific, después de vender a 183,58, disminuyó a 183,1 cuarto. Ambas acciones desarrollaron opacidad, y todo el mercado se volvió más o menos inactivo. De repente, Union Pacific cayó a 183,18. Luego, UP negoció 500 acciones a 183, 200 a 182,78, 500 a 183, 200 a 182,78 y 500 a 182,34, lo que indica no sólo una falta de demanda, sino un apoyo notablemente deficiente. Inmediatamente después de esto, la central de Nueva York, que vendió sólo unos minutos antes de 400 acciones a 131 y un medio, llegó a 131 en 1700 acciones, 131 y un cuarto a 500 acciones y terminó en 130 a 700 acciones. Esto demostró que el mercado era notablemente hueco y estaba en condiciones de desarrollar una gran debilidad. Las grandes cantidades de New York Central en la cifra baja, después de una disminución continua de un punto y medio, mostraron que no sólo había una ausencia de órdenes de apoyo, sino que los vendedores estaban obligados a hacer grandes concesiones para deshacerse de ellos. Sus posesiones. Las cantidades, especialmente en vista de la estrechez del mercado, demostraron que los vendedores no eran pequeños comerciantes. Junto con la manta húmeda puesta en Reading y el escaso apoyo en Union Pacific, esta debilidad en Nueva York Central fue otro aviso anticipado de una disminución. Ante cualquier indicación de este tipo, el comerciante debe estar listo para saltar de su largo stock y quedarse corto en el mercado. Mientras espera su señal, el lector de cintas tiene tiempo para considerar que stock entre los líderes es el más deseable para vender. Rápidamente elige Reading, porque los grandes lotes que aparentemente se han distribuido alrededor de 144 probablemente saldrán al mercado tan pronto como se desarrolle la debilidad. Motivo, el público inversionista general generalmente compra en picos tales como el que ha tenido lugar en Reading. Un gran volumen, incluso si va acompañado sólo de un avance fraccionario, tiene el efecto de hacer que el operador ordinario sea intensamente optimista, el resultado es que muerde una gran cantidad de acciones largas en la parte superior del mercado. Esto es exactamente lo que el manipulador desea que haga. Todos hemos escuchado que la gente se jacta de que su compra fue en el octavo lugar y que tuvo el efecto de rechazar las acciones. Aquellos que hacen sus compras de esta manera son más rápidos en asustarse ante la primera señal de debilidad y tiran por la borda lo que han comprado. Primero la codicia y luego el miedo los controlaron. Al elegir la lectura, por lo tanto, el lector de cintas está seleccionando el stock en el que es probable que tenga la mayor ayuda en el lado del oso. A las hora 12 y media pm, el mercado se detiene, la mayoría de las transacciones se realizan en lotes pequeños y luego sólo cambios fraccionales. La lectura muestra el efecto de la descarga reciente. Sale 500 a 143 34, 500 a 143 58, 400 a 143 y un medio y 400 a 143 34. El operador se da cuenta de que reading es probablemente una venta corta aquí, con una orden de detención en 144 12 o 58, debido a que los toros deben tener una cantidad extraordinaria de poder de compra para empujar las acciones por encima de su tope anterior, donde, en cada octavo avance sobre 144 38, se encontrarán con una porción considerable de 50,000 acciones. Este razonamiento, sin embargo, es todo aparte de nuestro argumento principal, que es mostrar cómo la pista para salir de la acción será dada por la acción de las acciones distintas de aquella en la que está trabajando el comerciante. Unión Pacific se muestra en la cinta en pequeños lotes a 182 34, New York Central 1100 en L30 y 900 en 133 8. El resto del mercado parece haber perdido todo el jengibre y el operador no le gusta su posición en el lado largo. No tiene una indicación definitiva para vender en corto, sin embargo, siente que sus posibilidades a largo plazo se han reducido prácticamente a nada por el débil tono del mercado, por lo tanto, sale de su unión pacífico y espera hasta que la cinta le diga que vender lectura en corto. Unión Pacific se debilita a 182 58. Los otros se deslizan fraccionalmente. La debilidad no es lo suficientemente fuerte como para pronosticar una gran ruptura, por lo que continúa esperando. Hay 1800 acciones de unión en total en 182 58, seguidas de 3000 en 182 12. Otras acciones responden y el mercado parece más bajista. Consolidated Gas negocia 163 y tres cuartos 163 y un cuarto 163. Esta es la primera señal de actividad en el stock, pero el movimiento no es nada inusual para Gas, ya que sus fluctuaciones son generalmente amplias y erráticas. El saldo de la lista se recupera una fracción. El Gas se negocia 162 y un medio a tres cuartos, luego 500 a 162 1 4. En este punto, Gas, que ha sido muy aburrido hasta ahora, se fuerza, por su declive y debilidad, ante el aviso del operador. Comienza a considerar el stock como las posibles cizallas que cortarán el hilo del mercado y decepcionarán todo. 12 45 PM Gas intercambia 500 a 161 1 2. Es muy débil. El saldo de la lista es estable, Union Pacific 182 5 8, Central 130 3 8, lectura 143 3 4. Hay un rally fraccional, Union Pacifica 182 7 8 y Gas a 162. Un montón de central a la venta alrededor de 130, la lectura es 143 1 2. El rally se debilita gradualmente, pero el lector de cintas no puede seguir la tendencia hasta que esté seguro de un gran movimiento. Central cotiza en 129 y tres cuartos, lo que demuestra que, después de que todos los compradores en 130 están llenos, existe un stock considerable todavía a la venta. Los otros solo se muestran en lotes pequeños. El mercado está al borde de un declive, es donde un frasco de cualquier tipo lo iniciará. Union Pacific es pesado en 182 1 2, intercambia 300 en 182 3 8, 200 en 1 2, lectura de 143 1 2, 3 8 y mil acciones a 1 2, comercio central 2000 en 130 y 800 en 1 8. Aquí está el empuje que ha estado buscando. Gas 163 y 3 cuartos en 200, 1 2 en 400, 161 en 300, 160 en 400. No espera más y da la orden de vender reading en corto en el mercado. Todos están en la carrera ahora, leyendo 143 1 2, 600 a un cuarto, 1300 a 1 4. Central 130, 129 1 2, gas intercambia 500 en 159 1 2. Algo muy podrido sobre gas y es muy fácil venderlo en corto si no le importa comerciar con una acción de sierra circular. El mercado se rompe tan rápido que no supera los 142 3 4 para su lectura, pero no está lejos de la cima de lo que parece un descanso abierto. Todo se desploma ahora, acero, fundiciones, pacífico sur, st paul. Unión pacífica ha bajado a 181 5 8 y el resto en proporción. Gas 158 1 2 158 en 300, 157, 156, 155, 154, 153 y el resto viene cayendo. Lectura 141 3 8, 500 a un cuarto, 400 a 141, 140 3 4. 500 a 1 2, 200 a 140, 600 a 139 3 4, 500 a 5 8. Unión 181 187 8, 3 4, 1 2, 1 4, 600 a 1 8, 500 a 180, 179 3 4, 500 a 1 2, 300 a 1 4, Central 127 1 2. Lo anterior ilustra algunos de los funcionamientos de la mente de un lector de cintas, también, como una ruptura en una acción, completamente ajena a la que se está negociando, proporcionará una indicación para salir y quedarse corto de una acción u otra. La indicación para cerrar una operación puede provenir del mercado general, donde la tendencia se desarrolla claramente en toda la lista y todas las acciones trabajan en completa armonía. Una de las mejores indicaciones en esta línea es la fuerza o debilidad en las manifestaciones y reacciones. Por supuesto, la ruptura en gas, que finalmente tocó 138, se debió a la decisión de la Corte Suprema, anunciada en las noticias a las hora 1 y 10 pm, pero, como suele ser el caso, la cinta le dijo a las noticias muchos minutos antes que nada. Esta es una de las ventajas de obtener sus noticias desde el primer lugar donde se reflejan. Otras personas que esperan a que dicha información se filtre a través de los cables telefónicos y lleguen a ellos por la vía indirecta de las noticias o el boca a boca, están trabajando bajo una tremenda desventaja. Que ni siquiera los de adentro sabían cuál era la decisión, se muestra en el aburrimiento de la acción toda la mañana. Los que escucharon la decisión en la sala de la Corte Suprema sin duda fueron directamente al teléfono y vendieron las acciones en corto. Sus ventas aparecieron en la cinta antes de que llegaran las noticias a Nueva York. Los lectores de cinta fueron, por lo tanto, los primeros en ser notificados. Fueron poco antes de que la calle supiera lo que había sucedido. Capítulo 5 Volúmenes y su significado Como todo el objetivo de estos estudios es aprender a leer lo que dice la cinta, ahora explicaré un punto que debe ser conocido y entendido antes de continuar, de lo contrario las explicaciones no pueden aclararse. En primer lugar, debemos reconocer que el mercado de cualquier acción, en cualquier nivel que esté, se compone de dos lados, representados por la oferta y el precio de venta. Recuerde que la última venta es algo completamente diferente del precio de mercado. Si este él acaba de venderse a 50, esta cifra representa lo que sucedió. Es historia. El precio de mercado del acero es 4918 arroba 50 grados 50 arroba 50 18. Los precios de oferta y demanda combinados forman el precio de mercado. Este precio de mercado es como un par de balanzas, y el volumen de existencias desechado por los vendedores y alcanzado por los compradores, muestra hacia qué lado la preponderancia del peso se ha desplazado momentáneamente. Por ejemplo, cuando la cinta muestra que el precio de mercado es de 50 18, y los grandes volúmenes están al alza. Nosotros. 500 arroba 50. 1000 arroba 50 18. 200 arroba 50. 1500 arroba 50 18. En estas cuatro transacciones hay 700 acciones vendidas a 50 versus 2.500 comprados a 50 18, lo que demuestra que en este momento la compra es más efectiva que la venta. La deducción que se hará de esto es que este él probablemente se venderá a 51 4 antes de 49 7 8. No hay certeza, debido a la oferta y la demanda están cambiando con cada segundo, no sólo en el acero, pero en todos los demás valores en la lista. Aquí hay una ventaja en el comercio de sólo los líderes, la influencia de la demanda o la presión se evidencia primero en las acciones principales. En estos volúmenes se muestra la mano del poder dominante, ya sea un conocedor interno, un manipulador externo o el público. El motivo es simple. Los grandes tipos no pueden subir o bajar sus acciones sin comerciar en grandes cantidades. En un mercado avanzado están obligados a alcanzar o ofertar sus acciones, como, por ejemplo, 1.000 arroba 182 1 8. 200 arroba 182 1 8. 200 arroba 182 1 4. 3500 arroba 182 3 8. 2000 arroba 182 1 2. Aquí el precio de apertura del mercado fue de 46 34 oferta arroba 47 y un cuarto preguntando, y los compradores de 200 acciones en el mercado pagaron el alto precio. Todas las ofertas a 46 34 se completaron. Esto se demuestra en la próxima venta, que se encuentra en 46 58. Los grandes lotes a partir de entonces están principalmente en el lado negativo, lo que demuestra que la presión aún existía. Las indicaciones fueron, por lo tanto, que el stock iría a la baja. Una gran cantidad de 1.900 de acciones en algunas acciones sería una gran cantidad, en otros insignificantes estos puntos tienen un valor relativo con el que los comerciantes deben familiarizarse. Los volúmenes deben considerarse en proporción a la actividad del mercado, así como a la actividad relativa de ese tema en particular. No se puede establecer una regla establecida. He visto a un lector de cintas ganar dinero siguiendo el ejemplo de un lote de 1.000 acciones de Northwest que alguien tomó en una fracción por encima de la última venta. Por lo general, Northwest es una acción de inversión lenta, y este lote de tamaño apareció como el precursor de una demanda especulativa activa. Ahora veamos qué sucede en el piso para producir el efecto descrito anteriormente en la cinta. Probemos que nuestro método es correcto. Hace unos años, el control de cierto ferrocarril se estaba comprando en el piso de la bolsa de Nueva York. Una casa de corretaje recibió todos los pedidos, con instrucciones para distribuirlos y ocultar la compra tanto como sea posible. El pedido original para el día sería, tome todo lo que se ofrece hasta 38. 38 estaba unos tres puntos por encima del mercado del día anterior. Esto dejó un margen de maniobra considerable para el corredor a quien se le encomendó la orden de compra. Daría instrucciones a su agente de piso de la siguiente manera. La acción cerró anoche a las 35. Tomas todo lo ofrecido hasta 35.12 y luego me informas cómo están las cosas. No ofertes por la acción. Simplemente tómalo como se ofrece y márquelo siempre que pueda. En tal caso, el miembro del piso se encuentra en la multitud esperando la apertura. En los mercados se abren los golpes de martillo del presidente y la multitud comienza a gritar. Alguien ofrece 2.000 en un octavo. Otro corredor dice 35 por 500. Nuestro corredor toma el 2.000 a 1.8 y luego ofrece 100 a 1.8 para mantener el precio bajo. Otros también ofrecen una o 200 acciones a 1.8, por lo que él retira su oferta, ya que desea acumularla y solo ofrece o vende cuando le ayuda a comprar más o baja el precio. El comprador de 35 años canceló 300 acciones de su lote, por lo que modifica su oferta a 35 por 200. Los otros vendedores lo suministran y luego él ofrece 7.8 por 100. Nuestro corredor lo vende 100 a 7.8 solo para bajar el precio. Alguien entra con 1.000 a las 5. Nuestro corredor dice, lo tomaré. 500 más se ofrecen a 1.8. Esto también lo toma. Veamos cómo la cinta registra estas transacciones, abierto 35. 2000 arroba 35 1.8. 200 arroba 35 100 arroba 34 7.8. 100 arroba 35. 500 arroba 35 1.8. El comerciante de día interpreta estas transacciones. La oferta inicial y el precio solicitado fueron 35 1.8. Alguien tomó el lote grande, 2.000 acciones, al precio alto. Las dos ventas siguientes fueron en lotes pequeños, mostrando una ligera presión. El 100 arroba 35 después del 34 7.8 muestra que en el mercado de oferta 7.8, 5 ASC, el comprador tomó las acciones al precio ofrecido y lo siguió tomando 500 más en el octavo. La demanda es dominante y no importa si el comprador es un individuo o una docena, la tendencia momentánea es al alza. Para obtener el lado opuesto, supongamos que un manipulador está deseoso de deprimir una acción. Esto se puede lograr ofreciendo y vendiendo más de lo que existe una demanda, o persuadiendo o asustando a otros tenedores para que entreguen sus acciones. No importa de quién se venden las acciones, el señor está del lado de los batallones más pesados, como solían decir los hombres. Cuando un manipulador coloca a un corredor en una multitud con órdenes de marcarlo, el corredor suministra todas las ofertas y luego lo ofrece hasta el punto objetivo o hasta que encuentra resistencia demasiado fuerte para que él pueda vencer sin la pérdida de un gran bloque de existencias. La acción en cuestión está vendiendo alrededor de 80, diremos, y las órdenes del corredor son ponerlo a 77. Entrando en la multitud, encuentra 500 buscados en 79, 7, 8 y 300 ofrecidos en 80. Última venta, 100 en 80. Te venderé esos 500 a las 7 octavas. Mil o cualquier parte a las tres cuartas partes, grita. Tomaré 200 a las tres cuartas partes, dice otro corredor. La mitad por 500, se escucha. Vendido. Es la respuesta. La mitad por 500 más. Vendido uno. Eso es mil, te vendido uno. Te vendía la mitad. 500 a tres octavos. Tomaré 100 en tres octavos, llega una voz. Estás en, es la respuesta trimestre por 500. Vendido. Es la respuesta rápida. Su golpeteo de la acción se revelaría en la cinta de la siguiente manera. Abierto 80. 500 vendidos arroba 79, 7, 8. 200 vendidos arroba 79, 3, 4. 1000 vendidos arroba 79 y un medio. 500 vendidos arroba 79 y un cuarto. Si encontraba una fuerte resistencia a los 79 años, aparecería en la cinta algo así. 1000 vendidos arroba 79. 500 vendidos arroba 79. 800 arroba 79. 300 arroba 79 uno ocho. 1000 arroba 79. 500 arroba 79 uno cuatro. 200 arroba 79 uno dos. Mostrando que a los 79 años había una demanda de más de lo que estaba dispuesto a suministrar. Por ejemplo, podría haber 10.000 acciones aún deseadas en 79, que es más de lo que él podría suministrar. Con frecuencia, un corredor que se encuentra con ese obstáculo dejará a la multitud el tiempo suficiente para llamar a su director. Su partida abre el camino para una recuperación, ya que las acciones ya no están bajo presión, y la gran orden de compra en 79 actúa como un registro atrasado para los comerciantes de piso. Entonces, los que están en la multitud apuestan hasta 79 uno dos con la esperanza de dividir una fracción en el lado largo. Tomemos otro caso en el que dos corredores se colocan entre la multitud, uno para deprimir el stock y el otro para acumularlo. Juegan en las manos del otro, y la cinta hace el siguiente informe de lo que sucede. Abierto 81 8, 80. 200 arroba 79 7 8. 1000 arroba 79 7 8. 200 arroba 79 5 8. 500 arroba 79 3 4. 300 arroba 79 3 4. 1500 arroba 79 1 2. 500 arroba 79 1 4. 100 arroba 79 1 8. Si estuviéramos en el piso, deberíamos ver a un corredor ofreciendo el stock, mientras que el otro agarró cada lote redondo que apareció. No podemos decir qué tan abajo se colocará el stock, pero cuando aparecen estas indicaciones nos hace observar de cerca el punto de inflexión, que es nuestro momento de comprar. Al lector de cintas no le importa si un manipulador, un grupo de comerciantes de piso, el público o una combinación de todos hacen un movimiento. Las cifras en la cinta representan el consenso de opinión, el efecto de la manipulación y la oferta y la demanda, todo combinado. Es por eso que las indicaciones de la cinta son más confiables que lo que cualquiera escucha, sabe o piensa. Con la ilustración del par de escalas, oferta, demanda, claramente implantadas en nuestras mentes, escaneamos las transacciones momento a momento de la cinta, sopesando mentalmente cada indicación en nuestro esfuerzo por saber de qué lado la tendencia es más fuerte. Ningún detalle debe escapar a nuestro aviso. Una demanda repentina o un estallido de liquidación pueden permitirnos formar un nuevo plan, revisar uno viejo o incitarnos a asumir una actitud neutral. Estas indicaciones de volumen no siempre son claras. Tampoco son infalibles. No sirve de nada confiar en las indicaciones de cualquier acción, con exclusión del resto. Hay momentos en que ciertas existencias se agotan, mientras que las indicaciones de volumen en otras existencias activas muestran claramente que se distribuyen tan rápido como el mercado las tomará. Esto sucede con frecuencia a gran o pequeña escala. Especialmente es evidente en el punto de inflexión de un gran swing, donde la acumulación o distribución requiere varios días para completarse. Los volúmenes pueden estudiarse a partir de los informes impresos en el Wall Street Journal, pero la forma real de estudiarlos es a partir de la cinta. Si no puede pasar de 5 a 7 horas al día en la cinta mientras el tíker está en funcionamiento, puede hacer arreglos para que le guarden la cinta todos los días. La cinta se puede estudiar a su gusto. Al estudiar en estas condiciones, permita que sea en una escala tan pequeña como desee, pero realice intercambios reales con dinero real. Hay momentos en que la regla de volúmenes anterior indica casi lo contrario de lo que hemos explicado. Una de estas instancias se describió en nuestro último capítulo. No te dejes engañar por tu capacidad de ganar dinero en papel. Los oficios imaginarios no prueban nada. La forma de poner a prueba tus poderes es entrar en el juego. Punto de inflexión en Reading, mañana del 4 de enero de 1909 el día del colapso del gas consolidado. Las acciones en Reading repentinamente aumentaron en toda proporción con el resto del mercado y su propio volumen anterior. A pesar del predominio de la demanda aparente, la resistencia ofrecida, ya sea legítima o artificial, se volvió demasiado grande para que la acción la superara, y retrocedió de 144.38. En el camino, estos volúmenes sugirieron una compra, pero la cinta mostró transacciones anormales, acompañadas de una respuesta deficiente del resto de la lista. Esto olía a manipulación y advirtió al operador que fuera cauteloso del lado del toro. El gran volumen en Reading se mantuvo incluso después de que las acciones reaccionaron, pero los lotes grandes evidentemente fueron arrojados a los precios de oferta. En el camino hacia arriba, los volúmenes estaban casi todos en la parte superior y los lotes pequeños en la parte inferior. Después de alcanzar 144.38, los lotes grandes estaban en el lado negativo y los lotes pequeños en el lado superior. Es tan importante estudiar los lotes pequeños como los lotes grandes. Las cantidades más pequeñas son como las plumas de una flecha, indican que la parte comercial de la flecha está en el otro extremo. En otras palabras, los lotes más pequeños mantienen a uno constantemente informado sobre qué fracción forma el otro lado del mercado. Por ejemplo, durante las primeras cinco operaciones en Reading, registradas anteriormente, se muestra que la cotización del mercado fue 5.8.3.4, luego cambió a 3.4.7.8 y nuevamente a 7.8.4. En el camino hacia abajo llegó a ser 4.1.8, y en este nivel los lotes pequeños fueron particularmente valiosos para mostrar la presión que existía. Las acciones como Unión, Reading y Estel suelen ser un punto de inflexión en un volumen de 25,000 a 50,000 acciones. Es decir, cuando se encuentran con la oposición en un avance o una disminución, debe ser en cierta cantidad para detener la marea. Entra en el país montañoso y encontrarás un pequeño río que corre silenciosamente en su camino. La corriente es tan pequeña que puede colocar su mano en su curso y el agua retrocederá. En cinco minutos, supera esta resistencia al pasar sobre o alrededor de su mano. Recoges una pala, apilas tierra en su camino, la empacas con fuerza y dices, ¡ay, te he retenido! Pero no lo has hecho en absoluto, para el día siguiente encontrarás tu montón de suciedad arrastrada. Trae cargas de tierra y construye una presa sustancial, y el flujo finalmente se mantiene bajo control. Es lo mismo con una acción individual o el mercado. Los precios siguen la línea de menor resistencia. Si la lectura está subiendo, alguien puede arrojar 10,000 acciones en su camino sin efecto perceptible. Sigue otro lote de 20,000 acciones, el stock se detiene, pero finalmente supera el obstáculo. El vendedor da otra orden, esta vez se lanzan al mercado 30,000 acciones más. Si se desean 30,100 acciones a ese nivel, el comprador absorberá todas las 30,000 y las acciones subirán, si solo se necesitan 29,900 acciones para cubrir todas las ofertas, el precio retrocederá porque la oferta ha superado la demanda. Parece que algo así sucedió en Reading en la ocasión mencionada. El hecho de que predominaran o no las órdenes de manipulación no cambia el aspecto del caso. En la prueba final, el peso estaba en el lado negativo. El público y los comerciantes de piso no se hacen a un lado mientras el manipulador está en el trabajo, ni lo contrario es cierto. Las acciones de todos se parecen en la cinta. Cuando una corriente atraviesa una presa, entra en un nuevo territorio. Del mismo modo, la ruptura de un stock es importante, porque significa que se ha superado la resistencia. Cuanto más fuerte es la resistencia, menor es la probabilidad de encontrar más obstáculos en las inmediaciones. Las presas no suelen construirse una detrás de la otra. Por lo tanto, cuando encontramos una acción que está emergiendo en un nuevo campo, es mejor ir con ella, especialmente si, al romperla, lleva al resto del mercado. Si bien se puede aprender mucho de los informes impresos en los periódicos mencionados anteriormente, las transacciones momento a momento, como se ven, son el único libro de instrucciones real. Es preferible una cinta en vivo, ya que el elemento de velocidad con el que recibe la información no es una preocupación menor. La actividad comparativa del mercado en picos y rupturas es una guía de la condición técnica del mercado. Por ejemplo, durante un descenso, si el tíquer es muy activo y el volumen de ventas es grande, se indica la liquidación voluntaria u obligatoria. Esto se enfatiza si, en el rally posterior, la cinta se mueve lentamente y solo aparece en pequeños lotes. En un mercado alcista activo, el tíquer parece estar ahogado con el volumen de ventas vertido a través de los avances, pero en las reacciones las cantidades y el número de impresiones disminuyen hasta que, como el océano de azulejos en reflujo, el mercado está casi sin vida. Otro indicio del poder de un movimiento se encuentra en las diferencias entre las ventas de acciones activas, por ejemplo, 1000 arroba 180, 100 arroba 181 8, 500 arroba 183 8, 1000 arroba 181 2. Esto demuestra que no eran solo 100 acciones en venta a 181 8, ninguno en absoluto en 181 cuarto, y solo 500 en 3 8. El salto de 1 8 a 3 8 enfatiza tanto la ausencia de presión como la persistencia de parte de los compradores. No se contentan con esperar pacientemente hasta que puedan asegurar el stock a 181 cuarto, ellos lo alcanzan. En el lado opuesto, esto mostraría falta de apoyo. Cada indicación debe juzgarse no tanto por reglas sino según las condiciones que la rodean. La cinta proporciona una serie continua de imágenes en movimiento, con sus respectivas explicaciones escritas entre las impresiones. Estas películas del mercado están en un idioma que es extraño para todos los inversores ocasionales, pero comprensible para el lector profesional de cintas. Un número de personas que han leído ediciones anteriores de este libro se han engañado por la aparente facilidad con la que se pueden leer algunos tipos de mercados a través de los volúmenes. Han llegado erróneamente a la conclusión de que todo lo que uno tiene que hacer es sentarse junto a un tíker y observar de qué lado están los volúmenes, el lado de compra o el de venta. Esto es un error. Según la antigua regla de intercambio, un comprador que deseara influir en el mercado en una dirección ascendente podía ofertar por 10,000 acciones o cualquier otra cantidad muy grande, y nadie podía venderle menos de la cantidad ofrecida, a menos que el comprador estuviera dispuesto a aceptar eso. Según las reglas actuales, el comprador está obligado a tomar cualquier parte de 10,000 acciones, o cualquier cantidad por la que oferte si no especifica todo o nada a su corredor. Esta revisión de las reglas, y las otras restricciones contra pedidos, manipulaciones, etc., eliminan una gran cantidad de transacciones en grandes cantidades al precio avanzado o reducido. Fue un viejo truco de Arrimans y algunos de los viejos grupos de Standard Oil, así como otros manipuladores menores y comerciantes de piso, hacer estas ofertas y ofertas en lotes redondos y hacer que alguien más los suministre o los tome por su efecto en el mercado. Pero el cambio en las reglas ha reducido en gran medida el volumen y el valor de estas indicaciones. Por lo tanto, aunque todavía son muy sugerentes para un lector de cintas observador, y aunque el principio no cambia, no dependerá por completo de ellos. Los volúmenes que hemos estado discutiendo son menos propensos a inducir a error cuando prevalece la manipulación, ya que el manipulador está obligado a negociar en grandes bloques de existencia si debe mostrar continuamente su mano. Una operación de manipulación completa en el lado largo consta de tres partes. 1. Acumulación. 2. Marcado, y 3. Distribución. En el caso de una operación de cortocircuito, la distribución es lo primero, luego la reducción y la acumulación. Ninguna de estas tres secciones está completa sin las otras dos. El manipulador debe trabajar con un gran bloque de existencias o el trato no valdrá la pena, el riesgo y los gastos. Por lo tanto, el lector de cintas debe estar atento a operaciones extensas a ambos lados del mercado. La acumulación se mostrará en las cantidades y en la forma en que aparecen en la cinta. No lo compra de inmediato, ya que el manipulador puede tardar semanas o meses en completar la acumulación de su línea, y puede haber oportunidades para comprar más barato. Al esperar hasta el momento psicológico, obliga a otra persona a llevar las acciones por él, a pagar sus intereses. Además, su capital queda libre mientras tanto. Cuando comienza el mercado, entra al comienzo del movimiento, y lo sigue hasta que haya signos de un alto o distribución. Después de haber pasado los dos primeros periodos, está en condiciones de beneficiarse plenamente en la tercera etapa de la operación. En este tipo de trabajo, un gráfico de figuras, que describí en otro capítulo, ayudará al comerciante, especialmente si la operación de manipulación continúa durante un periodo de tiempo considerable. Le dará una vista panorámica del acuerdo, permitiéndole abandonar o reanudar el hilo en cualquier etapa. Capítulo 6. Técnica de mercado. El sábado por la mañana, 27 de febrero de 1909, el mercado abrió ligeramente más alto que el cierre de la noche anterior. La lectura fue la acción más activa. Después de tocar 123-12, se deslizó a 122-12, momento en el cual invitó a ventas en corto. Esta indicación se enfatizó en 122, en 121-12 y nuevamente en 121. La tendencia a la baja se marcó fuertemente hasta alcanzar 119-78, luego siguió una rápida recuperación de 118 puntos. Este fue un golpe brutal de tres puntos en un mercado que solo se estaba recuperando de una caída a principios de febrero. ¿Cuál fue su efecto en las otras acciones principales? Union Pacific disminuyó solo 3-4, Southern Pacific 5-8 y este el 5-8. Esto demostró que eran técnicamente fuertes, es decir, estaban en manos que podían ver con ecuanimidad una ruptura de tres puntos en un tema principal. Si este impulso hubiera ocurrido cuando Reading tenía alrededor de 145 y Union 185, el efecto sobre los demás probablemente habría sido muy diferente. Para determinar la extensión de un yacimiento, los mineros usan un taladro de diamante. Esto produce un núcleo, cuyo carácter muestra lo que está debajo de la superficie. Si hubiera sido posible perforar en el mercado en la cima del aumento anterior, deberíamos haber encontrado que la mayor parte del suministro flotante en Estel, Reading y algunos otros estaba en manos de una clase de comerciantes que compran fuertemente en auges y en protuberancias. Estas personas operan con márgenes comparativamente pequeños, nervios y experiencia. Son extremadamente vulnerables, por lo que las acciones en las que operan sufren los mayores descensos cuando el mercado recibe un frasco. Lo anterior muestra que el público estaba muy extendido en Estel, algo menos cargado con Reading, y llevaba muy poco Union Pacific. En otras palabras, Union mostró fuerza técnica por su resistencia a la presión. Mientras que Reading y Estel ofrecieron poca o ninguna oposición al declive. Tanto el mercado en su conjunto como las acciones individuales deben juzgarse tanto por lo que hacen como por lo que no hacen en los puntos críticos. Si los grandes tipos que acumularon la Unión por debajo de 120 la hubieran distribuido por encima de 180, la acción habría roto algo así como 30 puntos, debido a que pasó de manos fuertes a débiles. Como no tuvo tal disminución, sino sólo una reacción muy pequeña en comparación con su avance, el lector de cintas infiere que Unión está destinada a precios mucho más altos, que ofrece inmunidad comparativa contra caídas y un posible gran avance en el futuro cercano. Incluso si Unión Pacific estuviera programada para un aumento de 30 puntos en las siguientes dos semanas, podría ocurrir que algo posponga la campaña por un tiempo considerable. Pero el lector de cintas debe trabajar con estas consideraciones más amplias a la vista. Él tiene tanto tiempo y capital, y esto debe emplearse donde producirá los mejores resultados. Si al observar las oportunidades más favorables puede operar con la tendencia de una acción que algún día o semana le mostrará 10 puntos de ganancia más que cualquier otro tema que podría haber elegido, está aumentando sus posibilidades en esa medida. Un avance o declive largo generalmente culmina en un movimiento amplio y rápido en los líderes. Tómese el descanso del 23 de febrero de 1909, la lectura disminuyó de 128 34 a 118 y este el de 46 a 41 14 en un día. El Pacífico Sur, después de ascender de 97 a 112, alcanzó un clímax en un salto de 7 puntos durante una sesión. Las instancias son tan numerosas que apenas vale la pena citarlas. Lo mismo sucede en el mercado en su conjunto, un movimiento excepcionalmente violento, después de una caída o aumento prolongado, generalmente indica su finalización. Una acción generalmente muestra al lector de cintas lo que propone hacer por su acción bajo presión o estimulación. Por ejemplo, el viernes 19 de febrero de 1909, la United States Steel Corporation anunció un mercado abierto en productos de acero. La noticia estaba fuera. Todos en el país lo sabían a la mañana siguiente. El lector de cintas, al evaluar la situación antes de la apertura del día siguiente, razonaría, como las noticias son propiedad pública, lo normal para este él y el mercado es recuperarse. Acero cerrado anoche a las 48 38. El mercado depende de este stock. Veamos cómo actúa. El precio de apertura de US Steel fue tres cuartos de punto por debajo del cierre anterior, un hecho perfectamente natural en vista del anuncio. La verdadera prueba de fuerza o debilidad seguirá. Durante los primeros diez minutos, Steel muestra en la cinta. 200 arroba 4778. 4500 arroba 4734. 1200 arroba 4778. 1500 arroba 4734. Sin variar de otra manera. 18 veces el precio oscila entre las mismas fracciones. Mientras tanto, Union Pacific, que abrió en 177.12, muestra una tendencia a recuperarse y empujar al resto del mercado detrás de él. ¿Puede la Unión levantar a cero? Esa es la pregunta. Aquí hay dos fuerzas opuestas, y el lector de cintas mira como un halcón, ya que está yendo con el mercado, en la dirección de la tendencia. Union ha subido 7-8 desde la apertura y el Pacífico Sur lo está reforzando. Pero este él no responde. Ni una sola vez sale de esa rutina de 3-4, 7-8, ni siquiera un lote de 100 acciones se puede vender a 48. Esto demuestra que se ofrece libremente a 4778 y que no posee poder de recuperación, a pesar del liderazgo mostrado por los arrimals. Union parece hacer un esfuerzo final para inducir lo siguiente, 2000 arroba 178-1-2. A lo que esté él responde rompiendo con un ruido sordo, 800 arroba 4758. Esta es la señal del lector de cintas para acortar. En un instante, ha sacado una línea de acero por la que obtiene 4712 o 4738, ya que se intercambian grandes volúmenes en esas cifras. Union Pacific parece desanimado. La piedra de molino de acero cuelga alrededor de su cuello. Se desliza a 178 y tres cuartos, un cuarto, uno ocho y finalmente a 177,78. La presión sobre el acero aumenta en el nivel bajo. Las ventas sucesivas se realizan de la siguiente manera. 6800 arroba 47 y un medio. 2600 arroba 4738. 500 arroba 4714. 8800 arroba 4718. A partir de este momento, hay un flujo constante de existencias largas en toda la lista. Reading y Pensilvania son los ferrocarriles más débiles. Colorado Fuel rompe siete puntos en una disminución continua y las otras existencias de acero siguen su ejemplo. U.S. Estel se arroja en racimos a los precios de oferta, e incluso el digno preferido se ve afectado con simpatía. Al final de la sesión de dos horas, el mercado cierra en la parte inferior, con Estel en 46, dejando miles de cuentas debilitadas por el declive y un feriado por delante para que los tenedores se preocupen. Al lector de cintas le parece que las existencias bajarían el martes siguiente. En cualquier caso, no ha aparecido ninguna indicación de cobertura, y a menos que sea su regla invariable cerrar todos los intercambios todos los días, se detiene en 47 en su corto Estel y sigue su camino. Su parada original fue 4818. Estel abre en la siguiente sesión a 44 y 3 cuartos arroba 1 2, y durante el día tiene un registro bajo de 41 y un cuarto. Se pueden extraer varias lecciones de este episodio. La lectura exitosa de la cinta es un estudio de la fuerza, requiere la capacidad de juzgar qué lado tiene el mayor poder de atracción y uno debe tener el coraje de ir con ese lado. Hay puntos críticos que ocurren en cada swing, al igual que en la vida de un negocio o de un individuo. En estas coyunturas parece que el peso de una pluma en ambos lados determinaría la tendencia crítica inmediata. Cualquiera que pueda detectar estos puntos tiene mucho que ganar y poco que perder, ya que siempre puede jugar con una parada cerca del punto de inflexión o punto de resistencia. Si Unión hubiera continuado su curso ascendente, ganando poder, volumen e influencia a medida que progresaba, los efectos nefastos de la situación de Estel podrían haberse superado. Era simplemente una cuestión de poder, y Estel derribó a Unión. Este estudio de respuestas a la estimulación o influencias externas en las acciones es uno de los más valiosos en la educación del lector de cintas. Es una guía casi infalible para la posición técnica del mercado. Por supuesto, todas las respuestas no están tan claramente definidas. Es una cuestión de indiferencia para el lector de cintas en cuanto a quién o qué produce estas pruebas, o períodos críticos. Aparecen y desaparecen constantemente, debe hacer su diagnóstico y actuar en consecuencia. Si una acción se está manipulando más alto, el movimiento rara vez continuará a menos que otras acciones sigan y respalden el avance que impide ciertos desarrollos específicos que afectan a una acción, se deben observar los otros problemas para ver si los grandes operadores están descargando en los puntos fuertes. Si una acción no llega a las malas noticias, significa que los expertos han anticipado el declive y están listos para comprar. Un miembro de un sindicato comercial me dijo una vez. Nos vamos a disolver mañana. Le pregunté, ¿no habrá ventas considerables por parte de personas que no quieran llevar su parte de los valores? Oh, él respondió, sabemos cómo están todos. Probablemente saldrán al mercado diez mil acciones de algunos miembros que están obligados a vender, y como algunos de nosotros hemos vendido tanto en anticipación, estaremos allí para comprarlo. Cuando llegue el momento. Esto nos recuerda que es bueno tener en cuenta la actitud probable de una persona con información privilegiada sobre una acción. La cinta generalmente indica qué es esto. Una de las revistas de Raking una vez mostró que Rock Island prefería haber sido reducido al 28 de agosto para acompañar los rumores de la Administración Judicial. El autor del artículo no pudo demostrar que estos rumores se originaron con los iniciados, ya que admitió que las transacciones en ese momento no se entendían completamente. Quizás eran inescrutables para una persona sin experiencia en lectura de cintas, pero recordamos bien que las indicaciones estaban a favor de comprar las acciones en el receso. Las transacciones fueron muy grandes, fuera de toda proporción con el stock de capital pendiente y la oferta flotante. ¿Qué significó esto para el lector de cintas? Miles de acciones se negociaron por día, después de una disminución de 10 puntos y una pequeña recuperación. Si el volumen de ventas representaba existencias largas, alguien estaba allí para comprarlo. Si hubo manipulación, ciertamente no fue con el propósito de distribuir el stock a un nivel tan bajo. Entonces, al descartar los factores poco probables, un lector de cintas podría haber llegado a la conclusión correcta. El mercado está siendo puesto a prueba continuamente por un elemento del que poco se ha dicho, es decir, los comerciantes de piso. Estos tipos astutos siempre están alertas para descubrir un punto débil en el mercado, porque aman el lado corto. La falta de apoyo, si se detecta, en un problema generalmente conduce a una incursión que, si la situación técnica es débil, se extiende a otras partes del piso y produce una reacción o una caída por todas partes. O, si encuentran un interés corto vulnerable, son rápidos para ofertar una acción y llevar los pantalones cortos a cubrir. Con estas y otras operaciones en curso todo el tiempo, el lector de cintas que es experto no suele saber de qué lado están sus mejores posibilidades. Otras personas están haciendo por él lo que él mismo haría si fuera todopoderoso. Si bien son los cambios más pequeños los que más le interesan, el operador diario no debe dejar de orientarse en relación con los movimientos más amplios del mercado. Cuando prevalece un pánico, lo reconoce en el nacimiento de un mercado alcista y opera con la certeza de que los precios subirán gradualmente hasta que un boom marque el otro extremo del columpio. En un mercado alcista, considera que las reacciones de 2 a 5 puntos son normales y razonables. Busca caídas ocasionales de 10 a 15 puntos en los líderes, con un descanso de 25 puntos al menos una vez al año. Cuando ocurre cualquiera de estos, sabe que buscar a continuación. En un mercado alcista, espera una caída de 10 puntos seguida de una recuperación de aproximadamente la mitad de la caída, y si el aumento continúa, se recuperará toda la caída y más. Si una acción o el mercado se niega a subir de forma natural, él sabe que el problema no se ha superado y, por lo tanto, busca un nuevo descenso. Tomemos American Smelters, que llegó a la cima de 99.58 hace unos años, y luego cayó bajo rumores de competencia hasta llegar a 78. Las indicaciones de cobertura aparecieron alrededor de 79.12. Si el operador también hubiera pasado mucho tiempo aquí, podría haber esperado con confianza que las fundiciones subieran a cerca de 89. La disminución había sido de 21.58 puntos, había una recuperación de 10.34 puntos debido. Como cuestión de registro, el stock se recuperó a 89.38. Por supuesto, estas cosas son meras publicaciones de guía, ya que el intercambio real del lector de cintas se realiza sólo en las indicaciones más positivas y prometedoras, pero son valiosos para enseñarle qué evitar. Por ejemplo, desconfiaría de hacer una venta corta inicial de fundiciones después de un descanso de 15 puntos, incluso si sus indicaciones eran claras. Puede haber varios puntos más en el lado corto, pero se daría cuenta de que cada punto de disminución adicional lo acercaría al punto de inflexión, y después de una ruptura tan violenta, el dinero más seguro era esperar una oportunidad en el lado largo. Pocas personas están dispuestas a ir al fondo de las cosas es de extrañar que el éxito sea para unos pocos, los pocos que están dispuestos a trabajar en ello. Otra instancia, lectura vendida el 4 de enero de 1909, a 144,38. A finales de mes tocó 1,311,2, y el 23 de febrero rompió 10 puntos a 118. Esta fue una disminución de 24,38 puntos, permitiendo el dividendo pagado del 2%. Como se indicó anteriormente, la acción parecía una venta corta atractiva, no sólo en el primer desglose, sino también en la unidad final. El comerciante conservador habría esperado una indicación de compra, ya que habría habido menos riesgo en el lado largo. Rara vez el mercado funciona más de tres o cuatro días consecutivos en una dirección sin una reacción, por lo que el lector de cintas debe darse cuenta de que sus posibilidades disminuyen a medida que se prolonga el swing. Los movimientos diarios ofrecen sus mejores oportunidades, pero debe mantener existencias que oscilen lo suficiente como para permitirle obtener ganancias. Como dijo Napoleón, el hombre hábil se beneficia de todo, no descuida nada que pueda aumentar sus posibilidades. Una vez conocía un especulador que compraba y vendía por reloj. No tenía idea del swing por hora, pero compraría a las 12 en punto, porque eran las 12 en punto, y se vendería a las 2 en punto, por la misma razón. Los métodos empleados por el especulador externo promedio no son una gran mejora en esto, y es por eso que muchos pierden su dinero. El experto lector de cintas se opone diametralmente a esas personas y sus métodos. Aplica la ciencia y la habilidad en la pesca con fines de lucro. Estudia, calcula, analiza y deduce. Él sabe exactamente dónde está parado, qué está haciendo y por qué. Capítulo 7. Mercados aburridos y sus oportunidades. Muchas personas tienden a considerar un mercado aburrido como un problema para fines comerciales. Afirman, nuestras manos están atadas, no podemos salir de lo que tenemos, si pudiéramos, no tendría sentido volver a entrar, por lo que hagamos no podemos ganar un dólar. Estas personas no son lectores de cinta. Son niñeras. De hecho, los mercados aburridos ofrecen innumerables oportunidades y sólo tenemos que cavar debajo de la corteza de los prejuicios para encontrarlos. La opacidad en el mercado o en cualquier acción especial significa que las fuerzas capaces de influir en una dirección ascendente o descendente se han equilibrado temporalmente. La mejor ilustración es la de un reloj que está a punto de agotarse, su péndulo disminuye gradualmente el ancho de sus oscilaciones hasta que se detiene por completo. La gente gana dinero, acumula pirámides en sus ganancias y se llena de acciones en la parte superior. A medida que todos están cargados, comparativamente no queda nadie para comprar, y el descanso que inevitablemente sigue ocurriría si no hubiera osos, malas noticias o cualquier otra cosa para forzar un declive. La naturaleza tiene su propio remedio para la disipación. Ella presenta el debate con su comienzo, su clímax y su colapso, con una cabeza palpitante y una lengua de moqueta. Estos tienden a mantenerlo en silencio hasta que el daño pueda repararse. Entonces, con estos intervalos de descanso del mercado. Los comerciantes que se han colocado en una posición para ser recortados están debidamente recortados. Pierden su dinero y temporalmente, sus nervios. El mercado, por lo tanto, se descuida. Se produce una extrema embotamiento. Si se escribiera la historia del mercado, estos periodos de falta de vida deberían marcar el final de cada capítulo. La razón es, los factores que estuvieron activos en la producción del movimiento principal, con su inicio, su clímax y su colapso, han gastado su fuerza. Los precios, por lo tanto, se acomodan en un surco, donde a veces permanecen durante semanas o hasta que se ven afectados por alguna otra influencia poderosa. Cuando un mercado está en medio de un gran movimiento, nadie puede decir cuánto tiempo o qué tan lejos se ejecutará. Pero cuando los precios son estacionarios, que sabemos que a partir de este momento habrá un giro pronunciado en un sentido o en otro. Hay formas de anticipar la dirección de este swing. Una es notar la fortaleza técnica o debilidad del mercado, como se describió en un capítulo anterior. La resistencia a la presión mencionada como característica del periodo aburrido en marzo de 1909 fue seguida por un aumento pronunciado, lo que llevó a las acciones a vender muchos puntos más. Esto fue particularmente cierto en el caso de Reding, en el cual las sacudidas alrededor de 120, una de las cuales se describió, fueron frecuentes y positivas. Cuando las personas con información privilegiadas acuden a otras personas, significa que ellos mismos quieren el stock. Estos son buenos momentos para que entremos. Cuando un mercado aburrido muestra su incapacidad para realizar manifestaciones, o cuando no responde a las noticias alcistas, es técnicamente débil, y a menos que se presente algo para cambiar la situación, el próximo giro será a la baja. Por otro lado, cuando hay un endurecimiento gradual de los precios, cuando las redadas de osos no logran desplazar cantidades considerables de existencias, cuando las acciones no bajan ante las noticias desfavorables, podemos buscar un mercado avanzado en el futuro cercano. Nadie puede saber cuándo un mercado aburrido se fusionará en uno muy activo, por lo tanto, el lector de cintas debe estar constantemente en el reloj. Es una tontería para él decir, el mercado está muerto y aburrido. No sirve de nada mirarlo hoy. Los líderes solo giraron menos de un punto ayer. Nada rentable puede suceder en ese mercado. Tal razonamiento puede hacer que uno pierda las oportunidades más selectas, las de subirse a la planta baja de un gran movimiento. Por ejemplo, durante la acumulación mencionada anteriormente en Reading, el stock osciló entre 120 y 124.1.2. Sin previo aviso, un día dio indicaciones, alrededor de 125, de que la absorción estaba a punto de concluir, y la población había comenzado su avance. El lector de cintas, habiendo razonado de antemano que esta acumulación no era un juego de pequeños inversores, habría tomado un montón de lectura tan pronto como apareciera la indicación. Podría haber comprado más de lo que quería con fines de especulación, con la intención de mantener parte de su línea durante un largo giro, utilizando el resto para el comercio regular. A medida que las acciones se alejaron de su precio de compra, podría haber aumentado su parada en el lote que pretendía tener, colocando una etiqueta mental en el sentido de que se venderá cuando detecte la distribución interna. Por lo tanto, se beneficiará al máximo por cualquier trabajo de manipulación que pueda realizarse. En otras palabras, dice, saldré de este lote cuando los chicos grandes y sus amigos salgan del suyo. Se siente tranquilo en su mente acerca de este stock, porque ha visto la acumulación y sabe que ha aliviado el mercado de todo el suministro flotante en este nivel. Esto significa un aumento brusco y rápido, tarde o temprano, ya que se debe encontrar poco stock en el camino. Si descuidara mirar el mercado continuamente y entrar desde el principio, sus posibilidades se verían muy disminuidas. Es posible que no tenga el coraje de asumir la mayor cantidad. El viernes 26 de marzo de 1909. Reading y Unión fueron tan aburridos como dos líderes de caballeros podrían serlo. La lectura se abrió a 132.34, la alta fue 133.15, la baja 132.15, la última 132.58. La fluctuación extrema de la unión fue de 5.8. De 185.8 a 181 y un cuarto. La actividad se limitó a BetSugar, Kansas City, Souser, etc. Al día siguiente, sábado, la apertura dio todos los indicios de que se repetirá la opacidad del día anterior, las ventas iniciales muestran solo cambios fraccionales. Veamos. Bay 0, Babas P.F.D. Y Missouri Pacific subieron 3.8 o 1.2. Unión era un, octava más alta y 1.18 de lectura inferior. BetSugar bajó 5.8, con ventas en 32. La lectura mostró 1.100 arroba 132 y un cuarto, 800 arroba 38, unión 800 arroba 181, 400 arroba 181, 200 arroba 181 1 8, 400 arroba 181 un solo centenar de acero a 45 y un medio 1 8. Beyo 100 arroba 109 7 8. Mercado muerto, en su mayoría 100 lotes compartidos. Ah. Aquí está nuestra señal. Lectura 2300 arroba 132 y un medio, 2000 arroba medio, 500 arroba 5 8. Al salir de un mercado muerto, cantidades como estas tomadas a los precios ofrecidos pueden significar solo una cosa, y sin discusión el lector de cintas adquiere un montón de lectura en el mercado. Pase lo que pase en Reading, el resto del mercado tarda en responder, aunque NY central parece dispuesto a ayudar un poco, 500 arroba 127 y un medio, después de un cuarto. Las remolachas son de hasta 33 y un cuarto. El acero es 45 1 8, y el cobre 77 y un cuarto, una fracción mejor. Lectura 300 arroba 132 2. Acero 1300 arroba 45 1 8, un cuarto. Unión 100 arroba 181. Lectura 300 arroba 132 5 8 remolachas 100 arroba 33 y un medio. Unión 700 arroba 181 y un medio. NY EGA central 127 5 8, 600 arroba 3 cuartos. 7 8. Viene ayuda. Unión 900 arroba 181 y un medio. Ahora lectura 100 arroba 132 3 4. Cobre 700 arroba 71 y un medio. Lectura 800 arroba 132 7 8, 100 arroba 133, 900 arroba 133, 1100 arroba 1 8. Lectura 1500 arroba 133 y un cuarto, 3500 arroba 133 y un medio. No hay muchas dudas sobre la tendencia ahora. Todo el mercado está respondiendo a la lectura, y hay un aumento constante en potencia, amplitud y volumen. Los rápidos avances muestran que la cobertura corta no es un factor pequeño. Parece que muchas personas están arrojando su azúcar de remolacha y entrando en las grandes existencias. St. Paul Cooper and Smelters comienzan a levantarse un poco. Alrededor de las horas 11 a.m. hay un breve periodo de vacilación, en el que el mercado parece tomar un respiro largo en preparación para otro esfuerzo. Apenas hay reacción y no hay debilidad. La lectura retrocede una fracción a 133 y un cuarto y la unión a 181 3 8. No hay indicaciones de venta, por lo que el lector de cintas está de pie junto a sus armas. Ahora están recogiendo de nuevo. Lectura 133 3 8, medio, 5 8, tres cuartos. Unión 181 5 8. En y central 128 y un medio 1 8, 700 arroba un cuarto. Unión 1000 arroba 181 y un medio, 3500 arroba 5 8, 2800 arroba 7 8, 4100 arroba 182. A 0 45 y un medio. Desde entonces hasta el final, no es más que toro, y todo se cierra en una fracción de su máximo. La lectura hace 134 3 8, unión 183, a 0 46 1 8, central 128 7 8, y el resto en proporción. El mercado ha avanzado tanto que se necesitarán noticias terribles para evitar una apertura alta y amplia el lunes, y el lector de cintas tiene la opción de cerrar en el punto más alto o detenerse y arriesgarse el domingo. Entonces, vemos la ventaja de observar un mercado aburrido y entrar en el momento en que comienza su rutina. Casi se podrían dibujar líneas en la tabla de un líder como Unión Norreading, la línea superior es el punto más alto de su swing monótono y la línea más baja el punto más bajo, y comprar o vender cada vez que se cruza la línea. Porque cuando una acción se suelta de un radio estrecho, está claro que la acumulación o distribución o hechizo de reposo se ha completado y nuevas fuerzas están trabajando. Estas fuerzas son más pronunciadas y efectivas al comienzo del nuevo movimiento, se necesita más poder para comenzar una cosa que para mantenerla en marcha. Algunos de mis lectores pueden pensar que estoy dando ilustraciones después de que estas cosas suceden en la cinta, y que lo que habría hecho un lector de cintas en ese momento es problemático. Por lo tanto, deseo decir que las ilustraciones de mi cinta están tomadas de las indicaciones que realmente se mostraron cuando estaban recién impresas en la cinta, en ese momento no sabía lo que iba a suceder. Hay otras formas en que un comerciante puede emplearse durante los periodos aburridos. Una es controlar los puntos de resistencia en los líderes y jugar con ellos para obtener ganancias fraccionarias. Esto, admitimos, es una ocupación bastante precaria, ya que los gastos operativos constituyen un porcentaje extremadamente alto contra el jugador, especialmente cuando las acciones líderes solo oscilan un punto más o menos por día. Pero si uno decide aprovechar estas oportunidades en lugar de estar inactivo, la mejor manera es mantener un gráfico en el que se debe registrar cada fluctuación. Esto forma una imagen de lo que está ocurriendo y define claramente los puntos de resistencia, así como la tendencia momentánea. En la siguiente tabla, la acción se abre a 181 y un cuarto y el primer punto de resistencia es 181 y un medio. La primera indicación de una tendencia a la baja se muestra en la caída a 181 1 8, y con estas dos pajillas mostrando la tendencia, el lector de cinta se queda corto en el mercado, obteniendo, digamos, 181 y un cuarto, nos daremos el lo peor de todo. Después de hacer un intento fallido más de romper la resistencia en 181 y un medio, la tendencia se vuelve inequívocamente a la baja, como lo demuestra una serie casi completa y rota de partes superiores e inferiores. En 181 8 aparece un nuevo punto de resistencia. La disminución está marcada. El lector de cintas debe cubrirse y avanzar mucho, los pasos ahora son ascendentes y, a medida que el precio se acerca al punto anterior de resistencia, lo observa atentamente para que se cierre. Esta vez, sin embargo, hay una ligera oposición al avance, y el precio se rompe. Mantiene su largo stock. Al hacer el intercambio inicial, colocó una doble parada en 181 5 8 o 3 4, con el argumento de que, si su acción superaba la resistencia en 181 1 2, aumentaría y tendría que ir con ella. Siendo 100 acciones cortas, su orden de doble parada decía compre 200 en 181 5 8 stop. Por supuesto, el precio podría detenerse y bajar. Estas cosas sucederán, y cualquiera que no pueda enfrentarlas sin perturbarse será mejor que aprenda el autocontrol. Después de pasar mucho tiempo por el punto bajo, debe colocar otra parada doble en 180 grados 179 7 8, ya que si el punto de resistencia se rompe después de que se haya cubierto y haya pasado mucho tiempo, debe cambiar su posición en un instante. No hacerlo lo pondría en la actitud de un adivinador. Si está jugando con este plan, no debe diluirlo con otras ideas. Recuerde que este método solo es aplicable a un mercado muy aburrido y, como hemos dicho, es un negocio precario. No podemos recomendarlo. Como regla general, no le pagará al lector de cintas el intento de extraer fracciones de los líderes en un mercado aburrido. Las comisiones, los impuestos y el octavo invisible, además de las pérdidas frecuentes, constituyen una desventaja demasiado grande. Debe haber grandes cambios para que las ganancias excedan las pérdidas. Y lo que hay que hacer es esperar buenas oportunidades. El mercado siempre está con nosotros es un dicho antiguo y verdadero. No estamos obligados a comerciar y los resultados no dependen de la frecuencia con la que comerciamos, sino de cuánto dinero ganamos. Hay otra forma de convertir un mercado aburrido en buena cuenta, y es mediante la negociación de las acciones que están temporalmente activas, debido a causas manipuladoras u otras. El lector de cintas no le importa un poco qué tipo de etiqueta ponen en los productos. Si lo desea, llame a una acción Harlem Boats Preferred, y actívela, preferiblemente por medio de manipulación, y el lector de cintas ágil lo negociará con ganancias. No le importa si es un ferrocarril o una galería de tiro, si declara dividendos regulares o irlandeses, si la abreviatura es XYZA o ZYX, siempre que proporcione indicaciones y un amplio mercado líquido en el que entrar y salir. Tome BetSugar el 26 de marzo de 1909, el día en que Union y Reading eran tan aburridos. Fue fácil vencer a BetSugar. Incluso un lector de cintas de embriones habría tardado mucho en 30 grados menos, y como nunca lo dejó en duda, podría haberlo tirado en la parte superior justo antes del cierre, o haberlo mantenido hasta el día siguiente, cuando tocó 33 y un medio. El 5 de marzo de 1909, Kansas City Southern pasó la mañana a la deriva entre 42 34 y 43 12. Poco después de la hora del mediodía, el stock estalló en actividad y gran volumen. Alguna persona sensata supone que 100 o más personas se convencieron de que Kansas City Southern era una compra en ese momento en particular. Lo que probablemente comenzó el aumento fue la colocación de pedidos manipuladores, en los que predominaban las compras. Por lo tanto, la actividad repentina, el volumen y la tendencia de avance dieron aviso al lector de cintas para subir a bordo. El manipulador mostró su mano y el subir a bordo cinta lector sólo tenía que ir junto con la corriente. El avance no sólo fue sostenido, sino también enfatizado en ciertos puntos. Aquí, el lector de cintas podría haberse piramidado, utilizando una parada cercana a su costo promedio y elevándolo para conservar las ganancias. Si compró su primer lote a 44, su segundo a 45 y su tercero a 46, podría haber arrojado el total a 46.58 y ganar 406 dólares 50 por el día si estuviera negociando en 100 unidades de acciones, o 2,03 dólares 250 si estuviera operando en 50 unidades compartidas. Capítulo 8. El uso de gráficos como guías e indicadores. Se han recibido muchas consultas interesantes sobre el uso de gráficos. La siguiente es una carta representativa de la mayoría. Refiriéndome a su gráfico de cifras explicado en el volumen 1 de la revista de Wall Street, he encontrado una ayuda muy valiosa para detectar la acumulación o distribución en los movimientos del mercado. He estado en Wall Street varios años y, como muchos otros, siempre he mostrado una actitud escéptica hacia los gráficos y otros métodos mecánicos. De previsión de tendencias, pero después de una prueba exhaustiva de la tabla en Union Pacific, encuentro que podría haber hecho una suma considerable si hubiera seguido las indicaciones que se muestran. Tomo nota de sus sugerencias a los operadores para estudiar ganancias, etc., y no confiar en los gráficos, ya que es muy probable que induzcan a error. Lamento no estar de acuerdo contigo. A menudo has dicho que la cinta cuenta la historia, dado que esto es cierto, y un cuadro no es más que una copia de la cinta, con indicaciones de acumulación o distribución, según sea el caso, porque no seguir el cuadro por completo y eliminar todo el tiempo innecesario dedicado al estudio de las ganancias, etc. Consideremos aquellas partes de lo anterior que se relacionan con la lectura en cinta, primero definiendo claramente la diferencia entre las operaciones de gráficos y la lectura en cinta. El jugador de cartas Genuino generalmente opera en una acción a la vez, utilizando como base los movimientos pasados de esa acción y siguiendo un código de reglas más o menos definido. Trata el mercado y su stop como una máquina. No utiliza ningún juicio en cuanto a las condiciones del mercado, y no considera los movimientos de otras acciones, pero ejerce una gran discreción sobre si reproducirá una señal de carta o no. El lector de cintas funciona con lo que muestra la cinta ahora. No está casado con ningún tema en particular y, si lo desea, puede trabajar sin lápiz, papel o memorandos de ningún tipo. También tiene su código de reglas, menos claramente definido que el del jugador de la tabla. Se presentan tantas situaciones diferentes que sus reglas gradualmente se vuelven intuitivas, una especie de segunda naturaleza desarrollada por el autoentrenamiento y la experiencia. Un amigo a quien le he dado algunos puntos en Taperreading una vez me preguntó si tenía mis reglas tan claras que sabía exactamente qué usar en ciertos momentos. Le respondí de esta manera, cuando cruzas una calle donde hay mucho tráfico, te detienes para consultar un conjunto de reglas que muestran cuando correr delante de un tranvía o cuando no esquivar un carro. Número. Echas un vistazo en ambos sentidos y en el momento adecuado cruzas. Su mente puede estar en otra cosa, pero su juicio le dice cuándo comenzar y qué tan rápido caminar. Esa es la posición del lector de cintas capacitado. La diferencia entre el reproductor de gráficos y el lector de cintas es, por lo tanto, casi tan amplia como entre el día y la noche. Pero hay formas en que el lector de cintas puede utilizar gráficos como guías e indicadores y con el propósito de reforzar su memoria. El gráfico de figuras es uno de los mejores medios mecánicos para detectar la acumulación y distribución. También es valioso para mostrar los principales puntos de resistencia en los grandes cambios. No se puede hacer un gráfico de cifras a partir de los precios abierto, alto, bajo y último, como se imprime en el periódico promedio. Produjimos un gráfico de figura de cobre amalgamado que muestra los movimientos durante el pánico de 1903 y hasta el siguiente mes de marzo, 1904. Hace un estudio interesante. Las acciones vendidas a principios de año a 75-58 y el punto más bajo alcanzado durante el periodo anterior fue de 33-58. Los movimientos anteriores a los registrados aquí muestran una serie de pasos hacia abajo, pero cuando se alcanza 36, la formación cambia y los puntos de apoyo se elevan. Un rally de 7 puntos, una reacción a la cifra casi baja, y otro rally de 16 puntos. En este rally, las líneas 48-49 forman gradualmente el eje y las largas filas de estas figuras parecen indicar que hay mucho stock a la venta en este nivel. En caso de que no estemos seguros de si se trata de una mayor acumulación o distribución, esperamos hasta que el precio muestre signos de ruptura de este estrecho rango. Después de la segunda carrera hasta 51, las cimas que bajan gradualmente nos advierten que se reanuda la presión. Por lo tanto, buscamos precios más bajos. Los pasos hacia abajo continúan hasta que se toca 35, donde comienza a formarse una línea 36-7. Hay una caída a 33-58, lo que nos da la figura completa 34, después de lo cual los fondos son más altos y las líneas comienzan a formarse en 38-9. Aquí están todas las características de la depresión manipulativa y la acumulación, no se permite que el stock suba más de 39 hasta que se complete la liquidación. Luego, los fondos gradualmente elevados nos notifican por adelantado que el stock está a punto de avanzar a niveles más altos. Si el gráfico de figura fuera una guía infalible, nadie tendría que aprender nada más que su interpretación correcta para ganar mucho dinero. Nuestro escritor dice, después de una prueba exhaustiva de la tabla en UP, encuentro que podría haber hecho una suma considerable si hubiera seguido las indicaciones mostradas. Pero no habría seguido las indicaciones mostradas. Se está engañando a sí mismo. Es fácil mirar la tabla después y ver dónde podría haber hecho las jugadas correctas, pero me atrevo a decir que nunca probó el plan en condiciones adecuadas. Deje que cualquier persona que piense que puede ganar dinero siguiendo un gráfico de figuras o cualquier otro tipo de gráfico haga que un amigo lo prepare, manteniendo en secreto el nombre de la acción y el periodo cubierto. Luego, anote en papel un conjunto positivo de reglas que deben cumplirse estrictamente, para que no haya conjeturas. Cada situación requerirá una determinada jugada y no se permitirá ninguna desviación. Cubra con una hoja de papel todo menos el comienzo del gráfico, deslizando gradualmente el papel hacia la derecha a medida que avanza. Registre cada orden y ejecución como si realmente estuviera operando. Escriba mi nombre para cubrir el lado opuesto de cada operación y, cuando termine, envíeme un cheque por lo que ha perdido. Todavía tengo que conocer al hombre que ha ganado dinero negociando en cualquier tipo de gráfico durante un periodo prolongado. Cualquier tipo de gráfico mostrará algunas ganancias a veces, pero la prueba es, cuánto dinero ganará durante las operaciones de un año. El gráfico de figuras se puede usar de otras maneras. Algunas personas construyen gráficos de figuras que muestran cada cambio fraccional en lugar de puntos completos. La idea también puede usarse en conexión con el Dow Jones. Precios promedio, pero para el práctico lector de cintas, la tabla de figuras completa descrita por primera vez es la única que podemos recomendar. Su valor para el lector de cintas radica principalmente en sus advertencias de movimientos importantes, lo que lo pone en guardia por el momento cuando se completa cualquiera de los procesos y comienza el marcado hacia arriba o hacia abajo. El cuadro da la dirección de los próximos movimientos, la cinta dice cuándo. El gráfico ordinario de una sola línea, que se usa tanto, es valioso principalmente como una historia compacta de los movimientos de una acción. Si la acción que se cotiza fuera la única en el mercado, sus giros serían menos erráticos y su gráfico, por lo tanto, sería un indicador más confiable de su tendencia y destino. Pero debemos mantener ante nosotros el hecho incontrovertible de que los movimientos de cada stock se ven afectados en mayor o menor medida por los de cualquier otro stock. Esto, en gran medida, explica la inestabilidad de los movimientos de existencias como se registra en los gráficos de una sola línea. Entonces, también una acción puede ser la palanca con la que se detiene todo el mercado, o el club con el que se golpea la lista general. Un gráfico de la acción fundamental podría dar una fuerte indicación de compra, con lo cual el devoto del gráfico ciego iría por mucho tiempo a su último pesar, porque cuando se completara la distribución oculta, su stock probablemente se rompería rápida y gravemente. Esto muestra claramente la ventaja de la lectura de cintas sobre los gráficos. El lector de cintas ve todo lo que sucede, la visión del jugador de la carta es limitada. Ambos apuntan a acertar y seguir la tendencia, pero el ojo que comprende el mercado en su conjunto es el que puede leer esta tendencia con mayor precisión. Si uno desea un indicador de tendencia mecánica como suplemento y una guía para su lectura de cinta, lo mejor es mantener un gráfico compuesto por el promedio diario máximo y mínimo de 10 acciones líderes en un grupo. Primero encuentre el promedio alto y el promedio bajo del día y haga una tabla que muestre cuál fue tocado primero. Esta será una guía más confiable que los promedios de Dow Jones, que sólo consideran la oferta alta, baja y de cierre de cada día y que, como se ilustra fuertemente en el pánico de mayo de 1901, con frecuencia no representan de manera justa el día real del día. Fluctuaciones. Tal cuadro compuesto no tiene valor para el lector de cintas que descarta y cierra todo a diario. Pero debería beneficiar a quienes leen la cinta con el propósito de captar los movimientos importantes de 5 o 10 puntos. Tal comerciante no asumirá compromisos que no estén de acuerdo con la tendencia, como se muestra en este gráfico. Su razón es que incluso una campaña alcista bien planificada en una acción por lo general no se llevará a término debido a una tendencia a la baja en el mercado general. Por lo tanto, espera hasta que la tendencia se ajuste a su indicación. No parece necesario decir que una tendencia alcista en cualquier gráfico está indicada por la parte superior e inferior consecutivas más altas, como las escaleras que suben, y lo inverso por los pasos repetidos hacia un nivel inferior. Una serie de partes superiores o inferiores al mismo nivel muestra resistencia. Un zigzag prolongado dentro de un radio corto acompañado de un volumen muy pequeño significa falta de vida, pero con un volumen normal o anormalmente grande, la acumulación o distribución se evidencia más o menos. Cuando se hace para cubrir los movimientos de un día en un stock, este gráfico es particularmente valioso para mostrar la cantidad de stock en varios niveles. Las cifras representan el total de 100 lotes de acciones en las fracciones respectivas. Las comparaciones están listas agregando las cantidades horizontalmente. Muchas otras sugerencias pueden derivarse del estudio de este cuadro. El experto lector de cintas, sin duda, preferirá descartar todas las ayudas mecánicas, ya que interfieren con su percepción de la tendencia. Además, si mantiene los gráficos el mismo, el solo hecho de ejecutarlos distrae su atención de la cinta en la que su ojo debe estar constantemente clavado. Esto, por supuesto, se puede superar mediante el empleo de un asistente, pero teniendo en cuenta todo, la división de la atención, las contradicciones y las situaciones confusas que con frecuencia resultarán, aconsejamos a los estudiantes que se mantengan libres de ayudas mecánicas en la medida de lo posible. Nuestro corresponsal al decir un gráfico no es más que una copia de la cinta sin duda se refiere al gráfico de una acción. No es posible trazar la cinta completa. La cinta cuenta la historia, pero trazar una o dos acciones es como registrar las acciones de un individuo como un ejemplo de las acciones de una familia muy numerosa. Capítulo 9. Comercio diario versus comercio a más largo plazo. Justo ahora tomé un pequeño trozo triangular de papel secante de tres octavos de pulgada en su parte más ancha, y lo pegué en el extremo de un alfiler. Luego tiré una mancha de tinta en un papel y puse la mancha en contacto. La tinta saltó bastante dentro del papel secante, dejando el papel relativamente seco. Así es exactamente como actúa el mercado en la cinta cuando sus poderes de absorción son mayores que la oferta, se toman grandes cantidades a los precios ofrecidos y a los niveles más altos. Los precios saltan adelante. La demanda parece insaciable. Después de que dos o tres borrones hubieran sido absorbidos, el secante no aguantaría más. Estaba completamente saturado. Sus demandas fueron satisfechas. De esta manera, el mercado se detiene en la cima de un aumento y se queda allí. La oferta y la demanda se igualan al nuevo nivel de precios. Luego llené mi bolígrafo con tinta y dejé que el fluido saliera del punto y cayera sobre el papel secante. Esto ilustra la distribución de existencias en el mercado. Más allá de cierto punto, el secante no aguantaría más. Se formó una gota y cayó al papel. La oferta excedió la demanda. Cuanto más me pongo el papel secante, más rápido caen las gotas. Liquidación, mercado buscando un nivel más bajo. Esta es una manera simple de fijar en nuestras mentes las principales fuerzas opositoras que operan constantemente en el mercado, absorción y distribución, demanda y oferta, apoyo y presión. Cuanto más experto se convierta un lector de cintas empezar y medir estos elementos, más exitoso será. Pero debe recordar que incluso sus lecturas más precisas a menudo serán anuladas por los eventos que suceden a cada momento del día. Su stock puede comenzar al alza con una carrera, aparentemente con el poder suficiente para llevarlo varios puntos, pero después de avanzar un par de puntos, puede toparse con una mayor cantidad de existencias de la que puede absorberse o algún incidente imprevisto puede cambiar toda la complexión del mercado. El lector de cintas debe ser rápido para detectar tales cambios, cambiar su posición y seguir esta tendencia recién formada. Para mostrar cómo un operador puede ser atrapado dos veces en el lado equivocado en un día y aún salir adelante, echemos un vistazo a la cinta del 21 de diciembre de 1908. Unión Pacific abrió por debajo del cierre de la noche anterior. 500 arroba 179. 6000 arroba 178 34. Y durante los primeros momentos parecía que había algo de apoyo interno. Suponiendo que el lector de cintas tuviera. Compró 100 unión pacífico en L78-78. Pronto habría notado pedidos de venta frescos en un volumen suficiente para producir debilidad. Ante esto él habría inmediatamente. Vendido 200 unión pacífico a 178 y un cuarto. Poniéndolo corto 100 al último precio. La debilidad aumentó y después de un impulso a 176-12, se dieron dos o tres advertencias de que la presión estaba temporalmente apagada. Se desarrolló un matiz comparativamente fuerte en el Pacífico Sur, así como otras poblaciones, y comenzó la cobertura corta en Unión Pacífico Sur. Que llegó. 600 arroba 176 58. 1000 arroba 176 y tres cuartos. Entonces 177 y un cuarto. Suponiendo que el operador considerara este el turno, tendría. Compró 200 Unión Pacífico en 176-78. ¿Qué fue la siguiente cita? Esto lo hubiera puesto largo. Posteriormente, el mercado mostró más resistencia, pero solo aparecieron pequeños lotes en la cinta. Un poco más tarde el mercado se calma. El rally no se sostiene bien. Espera que la acción reaccione nuevamente al punto bajo. Esto lo hace, pero no se detiene allí, pasa a 176, acompañado de una considerable debilidad en las otras existencias activas. Esta es su indicación de que ha comenzado una nueva liquidación. Entonces él. Vende Pacífico de 200 Uniones en 176. Es decir, deja caer su largo stock y se queda corto en 176. La debilidad continúa y no hay signos de un repunte hasta después de que la acción golpeó 174-1-2. Siendo esta una ruptura de 6 y un cuarto puntos desde ayer, el lector de cintas ahora está completamente despierto para detectar signos de un giro, dándose cuenta de que cada fracción adicional lo acerca más a ese punto, donde sea que esté. Después de tocar 174-1-2, la tendencia del mercado cambia por completo. Los lotes más grandes tienen demanda a los precios ofrecidos. Hay una unidad final, pero sale muy poco stock. Durante este viaje él. Compra 100 Unión Pacífico en 175-7-8. Y como signos de una manifestación multiplicarse, él. Compra 100 Unión Pacífico a 175-1-4. Desde ese momento es fácil navegar. Hay muchas oportunidades para que descargue su última compra justo antes del cierre cuando. Vende 100 Unión Pacífico al 176-5-8. Esto le está yendo muy bien teniendo en cuenta que fue atrapado dos veces en el lado equivocado y en su negociación ansiosa pagó 135-0-0 en comisiones e impuestos. El éxito en el comercio se reduce a la cuestión de reducir y eliminar pérdidas, comisiones, intereses e impuestos. Veamos si podría haber usado un mejor juicio. Parece que su primer intercambio se hizo con lo que parecía estar dentro de la compra. No se había desarrollado ninguna tendencia. Vio que se tomaban lotes redondos a L-78-3-4 y razonó que un rally debería seguir naturalmente un apoyo pronunciado. Su error fue no esperar una tendencia claramente definida. Si esperara que la compra fuera lo suficientemente fuerte como para absorber todas las ofertas y cambiar el mercado, habría hecho mejor esperar hasta que esto fuera seguro. Cuando una acción se mantiene estable dentro de un radio de medio punto, no significa una inversión de tendencia, sino más bien un lugar de detención desde el cual puede comenzar un nuevo movimiento en cualquier dirección. Había seguido el primer movimiento brusco, su oficio original habría sido en el lado corto y no en el largo. Esto le habría ahorrado su primera pérdida con los gastos correspondientes, sumando 89 dólares 50, y casi habría duplicado las ganancias del día. Su segunda derrota fue en un intercambio que involucró uno de los mejores puntos en el arte de la lectura de cintas, el de distinguir una recuperación de un cambio de tendencia. Una buena manera de hacer esto con éxito es calcular de dónde vendrá una acción después de que suba, permitiendo que un repunte normal sea de la mitad a dos tercios de la caída. Es decir, cuando una acción disminuye dos puntos y medio, podemos buscar al menos un repunte de punto y cuarto a menos que la presión continúe. En caso de que el descenso no haya terminado, el rally se quedará corto. ¿Qué hizo unión después de tocar 176 y un medio? Se vendió a 176 5 8, 177 y tres cuartos 177 y un cuarto. Habiendo disminuido de 179 1 8 a 176 y un medio, 2 5 8 puntos, se debió a un aumento de al menos 1 y un cuarto puntos, o a 177 y tres cuartos. El hecho de no lograr esta cifra indicaba que el declive no había terminado y que su posición corta debería mantenerse. Además, ese último salto de medio punto entre las ventas mostró una condición poco saludable del mercado. Por unos momentos, evidentemente hubo un cese de ventas, luego alguien alcanzó un centenar de acciones ofrecidas a 177 y un cuarto. Como la próxima venta fue 176 7 8, el vacío del aumento se hizo evidente. Si bien este rally duró, los lotes fueron pequeños. Esto en sí mismo era razón para no cubrir. Si hubiera surgido una demanda genuina de largos o cortos, se habría producido un aumento constante, en volúmenes crecientes. La ausencia de tales indicaciones nos parece ahora una razón para no cubrir y pasar mucho tiempo en 176 7 8. Es muy difícil para cualquiera decir lo que realmente habría hecho en esas circunstancias, pero si se hubieran evitado estos dos oficios por las razones mencionadas, la ganancia del día habría sido de 421 dólares, ya que los 100 vendidos a 178 y un cuarto habrían sido cubierto en 174 7 8, y el largo en 175 y un cuarto agotado en 176 5 8. Entonces, podemos ver la ventaja de estudiar nuestras pérdidas y errores, con el fin de beneficiarnos en futuras transacciones. Como se explicó anteriormente, la cantidad de ganancias en dólares depende de si el comerciante puede obtener ganancias y si los puntos obtenidos exceden los puntos perdidos. Con éxito desde este punto de vista, es sólo una cuestión de aumento de capital que le permite a uno ampliar su unidad comercial. Una buena manera de ver el progreso de una cuenta es mantener un libro que muestre fechas, cantidades, precios, ganancias y pérdidas, también comisiones, impuestos e intereses. Al lado de cada operación se debe ingresar el número de puntos de ganancias o pérdidas netas, junto con un total acumulado que muestre cuántos puntos tiene la cuenta adelante o atrás. Un gráfico de estas últimas cifras evitará que alguien se engañe a sí mismo en cuanto a su progreso. Las personas son demasiado aptas para recordar sus ganancias y olvidar sus pérdidas. Las pérdidas sufridas por un lector de cintas experto son tan pequeñas que puede comerciar en unidades mucho más grandes que una que está lejos de la cinta o que comercia con una parada arbitraria. El lector de cintas rara vez se llevará más de medio punto a una pérdida de puntos por la razón de que generalmente comprará o venderá en, o cerca de, el punto central o la línea de resistencia. Por lo tanto, si la tendencia de sus acciones se revierte repentinamente, estará con ella en un momento. Las pérdidas en las transacciones de Union Pacific mencionadas anteriormente, 5-8 y 7-8 respectivamente, son quizás un promedio justo, pero con frecuencia podrá comerciar con un riesgo de sólo un cuarto, 3-8 o medio de punto. El hecho de que esta posible pérdida se limite a una fracción no debería llevarlo a comerciar con demasiada frecuencia. Es mejor mirar parte del tiempo, para descansar la mente y permitir que el juicio se aclare. Los días aburridos a menudo limitarán uno por un tiempo y, por lo tanto, son beneficiosos. El gran dinero en TAPE Reading se obtiene en mercados muy activos. Grandes oscilaciones y grandes volúmenes producen indicaciones inequívocas y una cosecha para el operador experimentado. Acoge con beneplácito movimientos de 20, 30 y 50 puntos en acciones como Reading, Union No Consolidated Gas Power jugadas de gigantes financieros. Y este hecho nos recuerda, es mejor cerrar las operaciones todos los días, o mantener las reacciones, y si es necesario, durante varios días o semanas para asegurar una gran ganancia. La respuesta a esta pregunta depende en cierta medida del temperamento del lector de cintas. Si su maquillaje es tal que puede seguir de cerca las pequeñas oscilaciones con ganancias, gradualmente volviéndose más experto y aumentando constantemente sus compromisos, pronto llegará por esa ruta. Si sus nervios son tales que no puede intercambiar activamente, pero se contenta con esperar grandes oportunidades y es lo suficientemente paciente como para mantener grandes ganancias, también llegará. Es imposible decir qué estilo de negociación produciría los mejores resultados promedio, porque depende por completo de las calificaciones individuales, las actitudes y la tolerancia al riesgo. Si analizamos la pregunta en términos generales, deberíamos decir que al lector de cintas que entendió las líneas sugeridas hasta ahora en esta serie, podría resultarle difícil y menos rentable operar únicamente durante los largos cambios. En primer lugar, estaría obligado a dejar pasar 20 o 30 oportunidades a todos los que aceptara. Los pequeños cambios de 1 a 3 puntos superan en gran medida los movimientos de 5 y 10 puntos, y habría un porcentaje considerable de operaciones perdedoras sin importar cómo operara. Muchas de las indicaciones, como el alcance de las reacciones, líneas de resistencia, etc., se encontrarán igualmente operativas en los cambios más amplios, así como una ampliación de una fotografía conserva las líneas de su original. La lectura en cinta parece ser esencialmente una profesión para la persona que es mentalmente activa y flexible, capaz de tomar decisiones rápidas y precisas y muy sensible a las señales e indicaciones más pequeñas y casi imperceptibles. Por otro lado, el intercambio por las oscilaciones más grandes requiere ignorar las indicaciones menores y poner un poco de énfasis en las noticias influyentes del día, y su efecto sobre el sentimiento, debe estar preparado para asumir mayores pérdidas y, en muchos sentidos, manejarse de una manera completamente diferente a la del comerciante diario. Cuanto más nos fijamos en las diferencias entre el comerciante inversor a largo plazo y el comerciante diario, más parecen desunirse los dos métodos de operación, el jugador inversor a largo plazo parece estar mejor adaptado a aquellos que no están en contacto continuo con el mercado y quienes por lo tanto tienen la ventaja de distancia y perspectiva. No hay ninguna razón por la cual el lector de cintas no deba hacer que el comercio a largo plazo sea un productor auxiliar de ganancias y puede evitar que tales intercambios influyan en sus operaciones diarias. Por ejemplo, en la sacudida mencionada anteriormente en Reading del 144.38 al 118, en su primera indicación de compra, podría haber tomado un lote adicional para el largo swing, sabiendo que si el giro realmente se hubiera hecho, un rally a más de 130 se debió. Una orden de suspensión habría limitado su riesgo y conservado sus ganancias a medida que avanzaban y no se sabe cuánto del aumento posterior de 40 puntos, podría haber podido montar. Otro caso fue cuando Estel rompió de 58.34, noviembre de 1908, a 41 y un cuarto en febrero. El mercado en ese momento dependía de Estel y era probable que el lector de cintas operara en él. Su primera operación larga bajo este plan sería por al menos 100 acciones más que su cantidad habitual, con una parada en el lote de extracción larga en, digamos, 40.34. Naturalmente, esperaría un repunte de al menos 8.34 puntos, a 50, pero, en cierto sentido, olvidaría estas 100 acciones, siempre que el mercado no mostrara signos de otro descenso importante. Cuando llegó a 60, todavía podría estar sosteniéndolo. Lo anterior son sólo un par de oportunidades. Docenas de ellos se muestran cada año y no deben formar una pequeña parte de los ingresos del lector de cintas. Pero debe separar tales oficios de su comercio diario habitual, permitirles entrar en conflicto entre ellos destruiría la efectividad de ambos. Si encuentra que el comercio de extracción larga interfiere con la precisión de su juicio, debe cerrarlo de inmediato. Debe jugar en un lado de la cerca si no puede operar en ambos. Puede prever fácilmente como un comerciante con 100 acciones de este él a 43 años a largo plazo, y 200 por día, se vería tentado a cerrar las 300 ante las indicaciones de una disminución. Aquí es donde puede probar su habilidad para actuar de manera dual. Debe preguntarse, tengo buenas razones para pensar que este él venderá 5 puntos antes que 5. ¿Es esta una pequeña reacción o una gran sacudida? Estamos todavía en un columpio. Ha tenido la acción su recuperación normal desde la última caída. Estas y muchas otras preguntas le permitirán decidir si debe tener estas 100 acciones o casa limpia. Se necesita una voluntad excepcionalmente fuerte y una mente clara para actuar de esta manera sin interferir con su comercio habitual. Cualquiera puede vender 200 y tener 100, pero su juicio será parcial porque es simultáneamente largo y corto, alcista y bajista. Ahí está el problema. Se le aconsejó no comerciar en lotes de más de 10 acciones, y se le advirtió especialmente que no operara en absoluto hasta después de haber estudiado la cinta durante dos o tres meses. Es más probable que el verdadero day trader prefiera una pizarra limpia en el cierre del mercado todos los días, de modo que pueda sentarse a su tíquer en la apertura de la mañana siguiente y decir, no tengo compromisos ni opinión. Seguirá la primera indicación fuerte. Prefiere un promedio de 100 dólares por día durante 10 días que ganar 1 dólar cero en una operación en el mismo periodo de tiempo. El riesgo generalmente se limita a una fracción y, al llegar a un punto en el que muestra ganancias diarias promedio incluso pequeñas, su capital requerido por cada 100 acciones no necesita superar los 1,50 dólares 0 a 2 dólares 0. Suponga que durante 60 días con 100 acciones al día intercambie sus ganancias promedio por pérdidas. Eran sólo un cuarto de punto, o 25 dólares por día. Al final de ese tiempo, su capital se habría incrementado en 1,50 dólares 0, permitiéndole comerciar en 200 lotes de acciones. Otros 30 días con resultados similares y podría negociar 300 lotes de acciones, y así sucesivamente. No menciono estas cifras para ningún otro propósito que no sea enfatizar nuevamente que el punto objetivo en Tupper Reading no son grandes ganancias individuales, sino una contribución continua de pequeñas ganancias netas promedio por día. Me dijeron que hace un tiempo, un hombre de la costa oeste entró en mi oficina y dijo que estaba impresionado por esta serie en Tupper Reading, y que había venido a Nueva York con el único propósito de probarlo. Tenía 1,00 dólares 0 que estaba dispuesto a perder al demostrar si estaba preparado para el trabajo. Más tarde me informaron que volvió a llamar y relató algunas de sus experiencias. Parece que no pudo abstenerse de comerciar, pero comenzó dentro de dos o tres días después de decidirse por una casa de bolsa. Afirmó que durante los dos meses había realizado 42 transacciones de 10 acciones cada una y nunca había tenido más de 20 acciones completas a la vez. Admitió que con frecuencia había mezclado conjeturas y consejos con su lectura de cinta, pero por lo general había seguido la cinta. Sus pérdidas rara vez superaron un punto y su mayor pérdida fue de un punto y medio. Su máximo beneficio fue de tres puntos. A veces había negociado otras acciones al lado de los líderes. A pesar de su inexperiencia y su intento de mezclar consejos y adivinanzas con un juicio astuto, se adelantó al juego, después de pagar comisiones, impuestos, etc. Esto fue especialmente sorprendente en vista del mercado del comerciante por el que había pasado. Si bien el monto de su beneficio neto fue pequeño, el hecho de que haya mostrado algún beneficio durante este periodo de estudio fue motivo suficiente para felicitarlo. Otra desventaja de la que quizás no se dio cuenta fue su entorno. Había estado negociando en una oficina donde podía escuchar y ver lo que todos los demás estaban haciendo, y donde muchas personas expresaban abierta y abiertamente las noticias, los chismes y las opiniones. Todas estas cosas tendieron a influir en él y a cambiarlo desde su base en los fundamentos de la lectura de cintas a otros métodos, pero persiste y muestra algunos signos de disciplina. No tengo dudas de que habiendo dominado el arte de reducir las pérdidas y mantener los compromisos bajos y volver a los fundamentos de la lectura de cintas, pronto superará sus otras deficiencias y comenzará a mostrar un progreso notable. Dado un mercado amplio y activo, debería mostrar ganancias diarias promedio crecientes. La especulación es un negocio. Debe haberlo aprendido. Capítulo X. Varios ejemplos y sugerencias. Las recientes observaciones y experimentos comerciales me han convencido de que es impracticable y casi imposible medir el alcance de un movimiento por sus fluctuaciones iniciales. Muchos cambios importantes comienzan de la manera más modesta. La cima de una disminución importante puede presentar nada más que un volumen ligero y una tendencia a la deriva hacia precios más bajos, que posteriormente se convertirá en un mercado pesado y deprimido, y que terminará en una caída violenta. Si se ha estado moviendo dentro de un radio de tres puntos y de repente adquiere nueva vida y actividad, rompiendo sus límites anteriores, debe ir con él. No quiero decir que deba tratar de atrapar cada meneo. Si la acción sube tres puntos y luego invierte uno o un punto y medio en un volumen ligero, debe considerarlo como una reacción perfectamente natural y no como un cambio de tendencia. Mi opinión es que el operador debe apuntar a capturar cada cambio importante en el stock activo líder. Para hacer esto, debe actuar con prontitud cuando una acción ingresa a un nuevo campo o de lo contrario da una indicación, y debe estar listo para seguir a donde sea que conduzca. El operador experto normalmente no dejará escapar los tres puntos. De él. Seguirá empujando su parada hacia atrás hasta que la primera buena reacción lo ponga cerca de la figura alta. Habiendo comprado en ese momento, se venderá nuevamente cuando el precio se acerque una vez más a la cifra alta, a menos que las indicaciones indiquen que se está forjando a un nuevo nivel alto. Cuanto más estudiamos los volúmenes, mejor apreciamos su valor en la lectura de cintas. Con frecuencia ocurre que una acción funcionará dentro de un rango de tres puntos por días a la vez sin darle la oportunidad de tener un cuero cabelludo de tamaño respetable. Sin salir de estos límites, de repente comienza a aparecer en la cinta en miles en lugar de cientos. Esto es evidencia de que ha comenzado un nuevo movimiento, pero no necesariamente en la dirección indicada primero. El lector de cintas debe seguir inmediatamente la tendencia, pero hasta que esté claramente definido y el stock rompa sus límites anteriores con volúmenes grandes y crecientes, debe tener precaución. La razón es esta. Si el stock se ha adelantado repentinamente, puede ser con el propósito de facilitar las ventas de un gran operador. La mejor manera de distinguir lo genuino de lo ficticio es vigilar los volúmenes anormalmente grandes en un radio pequeño. Esto suele ser evidencia de manipulación. El gran volumen es simplemente un medio para atraer compradores y disfrazar la mano del operador. Una jugada de este tipo tuvo lugar cuando Reading golpeó 159.34 en junio de 1909. Conté unas 80,000 acciones en aproximadamente medio punto de 159. Aviso inequívoco de un próximo declive. Este fue un caso en el que las acciones se colocaron antes de ser bajadas, y el lector de cintas que interpretó el movimiento correctamente y jugó para un buen suindescendente habría ganado un dinero considerable. Con frecuencia escuchamos a personas quejándose de que el público no está en este mercado, como si esa fuera una razón por la cual las acciones no deberían subir o el mercado debería evitarse. El orador suele ser uno de los que constituyen el público, pero considera que la expresión significa todos los extraños excepto yo. A juicio de muchos, el mercado está mejor sin el público. Sin duda, los corredores no disfrutan de un negocio tan grande, las fluctuaciones no son tan desenfrenadas, pero el mercado se mueve de manera ordenada y responde con mayor precisión a las condiciones imperantes. Un mercado en el que domina el público en general la compra de acciones individuales representa una especie de especulación especulativa a la que se dedican aquellos cuyo conocimiento del mercado de valores debe calificarse en 1-8. Todos reconocen el hecho de que cuando el humo desaparece, la calle está llena de víctimas que no sabían cómo y no podían esperar para aprender. Sin embargo, sus compras y ventas producen fluctuaciones violentas y, a este respecto, son ventajosas para el lector de cintas, que preferiría ver oscilaciones de 10 puntos que de 3 puntos. Para compensar esto, hay algunas desventajas. Primero, en un mercado donde hay disturbios en los márgenes acumulados, la cinta está tan retrasada que rara vez se puede asegurar una ejecución cerca de su precio. Esto es especialmente cierto cuando la actividad estalla en un stock que ha sido relativamente aburrido. Tantas personas con dinero, viendo la cinta, se sienten atraídas por estas aparentes oportunidades, que la lucha por obtener resultados hace que cada uno pague más de lo que imaginaba, por lo tanto, al lector de cintas le resulta imposible saber dónde está hasta que recibe su informe. Los precios de su cinta están 5 minutos atrás y su corredor está tan ocupado que toma 4 o 5 minutos para una ejecución en lugar de segundos. En el siguiente lugar, las órdenes de detención a menudo se completan desde pequeñas fracciones hasta puntos alejados de su precio de detención, no se sabe qué cifra obtendrá, mientras que en los mercados ordinarios puede colocar sus paradas dentro de un cuarto de un punto de resistencia y con frecuencia tiene el precio viene dentro de 1 o 8 de su parada sin atraparlo. Hablando de órdenes de detención, las formas en que uno puede manipular sus paradas para protección y ventaja se vuelven más numerosas a medida que se adquiere experiencia. Si el lector de cintas está operando con una ganancia promedio fraccional por operación o por día, no puede permitirse que una ganancia puntual se convierta en una pérdida o no conecte una ganancia mayor en un punto donde al menos una parte de ella será preservada. Uno de los últimos días de negociación ilustrará esta idea. Acababa de cerrar un par de operaciones, en las que hubo pérdidas que totalizaron un poco más de un punto. Ambos estaban en el lado largo. El mercado comenzó a mostrar signos de una ruptura, y señalando a Reading como la más vulnerable, me quedé corto en 153.4. En unos momentos se vendió por debajo de 150. Mi parada se redujo para que no pudiera haber una pérdida, y pronto un ligero repunte y otro descanso me dieron una nueva parada que aseguraba una ganancia. La eliminación científica de la pérdida es uno de los factores más importantes en el arte, y el operador que no proteja adecuadamente sus ganancias en papel encontrará que muchos en el punto que él creía que se había resbalado se le han escapado. Comenzó una tercera unidad, y empujé la parada a menos de un cuarto del precio de la cinta en ese momento, ya que era tarde en el día y consideré que esto era la última caída. Cuando mi pedido llegó al piso, el precio estaba muy lejos de esta última parada y cuando la venta se volvió más violenta, le dije a mi corredor que cubriera en el mercado. El precio pagado estuvo dentro de un cuarto del fondo del día, y obtuvo 258 después de pagar las comisiones. Abogó firmemente por este método de aseguramiento de ganancias. También es una cuestión de si, en tal caso, es mejor no cerrar el comercio que cerrarlo. Cuando empujas una parada cerca de un aumento o una disminución, dejas el camino abierto para obtener más ganancias, pero cuando cierras el comercio por tu propia voluntad, cierras todas esas oportunidades. Si tiene la costumbre de cerrar todo antes del cierre del mercado todos los días, la parada se puede colocar más cerca de lo normal durante los últimos 15 minutos de la sesión, y cuando se produce un movimiento brusco en la dirección deseada, el cierre puede realizarse mediante una parada solo una fracción del precio extremo. Este plan de usar paradas es una especie de exprimir la última caída de ganancias de cada operación y nunca perder ninguna parte que pueda retenerse. Supongamos que el operador vende un stock en corto a 53 y se rompe a 51. Es una tontería no reducir su parada a 51 y un cuarto a menos que el mercado esté listo para una fuerte caída. Con su parada en este punto, tiene dos posibilidades de tres de que el resultado sea satisfactorio. 1. El precio puede bajar y producir una ganancia adicional. 2. La recuperación normal a 52 lo detendrá y le permitirá volver a vender el stock a ese precio. 3. La acción subirá aproximadamente 51 y un cuarto, detendrá su parada y luego bajará. Pero apenas puede llorar por la pérdida de una ganancia adicional. Si la acción se niega a subir el punto completo al que tiene derecho, es decir, si llega a 51 y un medio o 5-8 y aún actúa pesado, se puede esperar que baje, y generalmente hay suficiente tiempo para acortar nuevamente a un precio que al menos cubrirá comisiones. No hay nada más confuso que intentar explotar en ambos lados del mercado a la vez. Es posible que le falte un stock que esté en oferta o que esté subiendo por alguna razón especial, y le faltará otro stock que sea persistentemente débil. Ambas operaciones pueden funcionar con éxito, pero mientras tanto su juicio será interferido y se cometerán algunos errores tontos en cuatro casos de cada cinco. Como dijo Dickson G. Watts, actúa para mantener la mente despejada, el juicio confiable. La mente no está clara cuando el comerciante está trabajando activamente en dos lados opuestos del mercado. Una indicación bajista es favorable para un comercio y desfavorable para el otro. Se encuentra interpretando cada desarrollo como una ventaja y olvidando el hecho importante de que también está en el lado opuesto. Si le falta una acción y ve otra que parece una compra, es mucho mejor esperar hasta que haya cubierto su operación corta, en una caída si es posible, y luego tomar el lado largo de la otra cuestión. El mejor momento para cubrirse y pasar mucho tiempo es en una recesión que en tal caso tiene un doble propósito. Se debe decidir con anticipación qué oferta ofrece la mejor oportunidad de obtener ganancias, de modo que cuando llegue el momento de actuar no haya nada más que hacer que actuar. Esta es una gran ventaja que tiene el lector de cintas sobre otros operadores que no emplean la ciencia del mercado. Mediante un proceso de eliminación, decide qué lado del mercado y qué acciones ofrecen la mejor oportunidad. Él entra al inicio de un movimiento o espera la primera reacción después de que el movimiento ha comenzado. Sabe exactamente de dónde debe venir su acción en la reacción y juzga por la forma en que actúa si su primera impresión se confirma o se contradice. Una vez que ingresa, debe cumplir con las expectativas o debe abandonar el comercio y salir de él de inmediato. Si se trata de un movimiento alcista, el volumen debe aumentar y el resto del mercado ofrece cierto apoyo o al menos no se opone. Las reacciones deben mostrar un volumen menor que los avances, lo que indica una ligera presión, y cada oscilación hacia arriba debe ser de mayor duración y alcanzar un nuevo nivel alto, o significará que el aumento ha gastado su fuerza de manera temporal o finalmente. La lectura en cinta es el único método conocido de negociación que lo lleva al principio, lo mantiene informado durante todo el movimiento y lo saca cuando ha culminado. Alguien ha oído hablar de un hombre, método, sistema o cualquier otra cosa que haga esto por usted en Wall Street. Ha hecho fortunas para los relativamente pocos que lo han seguido. Es un arte en el que uno puede volverse altamente experto y cada vez más exitoso a medida que la experiencia agudiza sus instintos y juicio y le muestra que evitar. Capítulo 11. Obstáculos a superar, beneficios potenciales. El equilibrio mental es un factor indispensable en la lectura de cintas. La mente debe ser absolutamente libre para concentrarse en el trabajo, no debe haber sensación de que ciertas cosas se lograrán dentro de un tiempo determinado, sin miedo, ansiedad o avaricia. Cuando un lector de cintas tiene sus emociones bien controladas, jugará como si el juego fuera un domino. Cuando algo interfiere con esta actitud, debe eliminarse. Si, por ejemplo, hay una serie inusual de pérdidas, es mejor que el comerciante suspenda las operaciones hasta que descubra la causa. Los siguientes son los mandamientos de los lectores de cintas 7. 1. No sobrecargues. Uno puede estar comerciando con demasiada frecuencia. Muchas oportunidades de lucro se desarrollan a partir de los movimientos de cada día, solo el más selecto debería actuar. No debe haber prisa. El mercado estará allí mañana en caso de que las oportunidades actuales no cumplan con los requisitos. 2. Eliminar la ansiedad. La ansiedad por hacer un registro, para evitar pérdidas, para asegurar una cierta ganancia para el día o periodo deformará en gran medida el juicio y conducirá a un bajo porcentaje de ganancias. La lectura en cinta es mucho como poner huevos. Si no se deja que la gallina recoja la comida necesaria y se retire en paz a su nido, no producirá adecuadamente. Si le preocupan los perros y los niños pequeños, o si trata de poner siete huevos del material para seis, las ganancias netas pueden ser una tortilla. Las ganancias del lector de cintas deberían desarrollarse naturalmente. Debería comprar o vender porque es lo que hay que hacer, no porque quiera obtener ganancias o teme perder. 3. No opere cuando el mercado no está actuando correctamente. El mercado puede no ser adecuado para las operaciones de lectura de cintas. Cuando los precios suben y bajan sin tendencia, como un barco sin timón, y se desarrollan pocas indicaciones positivas, es probable que el porcentaje de operaciones perdedoras sea alto. Cuando esta condición continúa, es bueno esperar hasta que cambie el carácter del mercado. 4. Consigue un corredor en el que puedas confiar. El corredor de uno puede estar dando un mal servicio. En un juego tan bueno como este, cada fracción, cada segunda cuenta. Las ejecuciones de órdenes de mercado no deberían promediar más de un minuto. Las órdenes de detención deben informarse en menos tiempo, ya que dichas órdenes están en el piso y en el puesto apropiado cuando entran en funcionamiento. Al prestar mucha atención a los detalles en el manejo de mis órdenes, he podido reducir el tiempo promedio de mis ejecuciones a menos de un minuto. El informe más rápido obtenido hasta ahora requirió, pero 25 segundos. Una parte considerable de mis órdenes se ejecutan en 30 a 40 segundos, variando según si mi corredor está cerca del teléfono o en una multitud distante cuando las órdenes llegan al piso y que tan lejos está la multitud idéntica de su teléfono. 5. No deje órdenes a discreción del corredor. Haga sus pedidos claros y firmes. No diga, intente vender mejor que la oferta y dígame qué sucedió. Diga, venda al precio de oferta e informe al instante. Él no puede hacer lo mejor que la oferta momentánea o el precio ofrecido. Por lo general, se espera y es realmente una ventaja para el funcionamiento general de los especuladores que el corredor use cierta discreción, es decir, trate de hacerlo mejor, siempre que no haya ninguna posibilidad de perder su mercado. Pero no deseo que mi corredor actúe así por mí. Mis indicaciones generalmente me muestran el momento exacto en que una acción debe comprarse o venderse con este método, y un retraso de unos momentos a menudo significa muchos dólares perdidos. Con la ejecución de las órdenes reducida a una cuestión de segundos, también puedo mantener las órdenes de detención en mis propias manos y cuando se alcanza el precio de detención, llamar por teléfono a la orden para comprar o vender en el mercado. Los resultados son muy satisfactorios ya que mi propio corredor maneja los pedidos y no el especialista o algún otro corredor de piso. 6. Manténgase alerta, tranquilo después de las pérdidas. El lector de cintas debe tener cuidado de comerciar sólo en cantidades que no interfieran con su juicio. Si descubre que una serie de pérdidas lo trastorna, es fácil reducir el número de acciones a la mitad o un cuarto del monto regular, o incluso a 10 acciones, de modo que los dólares involucrados ya no sean un factor. Esto le da la oportunidad de un pequeño autohejamen. 7. Manténgase física y mentalmente en forma. Si una persona está en mal estado físico o su estado de alerta mental es inferior a la media por cualquier motivo, es posible que no pueda soportar la emoción de asistir al trabajo. La disipación, por ejemplo, puede hacer que uno no sea apto para llevar todas las citas en su cabeza, o para planificar y ejecutar sus movimientos de forma rápida y precisa. Cuando ocurre algo de este tipo, que impide el juego libre de todas las facultades, lo mejor es terminar el trabajo del día. Algunos de mis lectores pueden pensar que es inútil apuntar a una ganancia promedio fraccional por operación cuando hay muchos puntos completos por día al esperar durante días y semanas y obtener el beneficio completo de los grandes movimientos. Admitiendo que es posible hacer muchos más puntos a veces, existe el riesgo de pérdidas correspondientes a las ganancias y la pregunta no es cuánto podemos ganar, sino cuánto podemos hacer netos. La lectura de cinta reduce las ganancias a una base de fabricación. Para mostrar cómo los ágiles octavos se acumulan cuando su poder acumulativo está totalmente empleado, he preparado una tabla que representa los resultados de 250 días de negociación, comenzando con un capital de 1 dólar cero. Se supone que el lector de cintas ha alcanzado esa etapa de experiencia en la que puede promediar una operación al día y una ganancia de 12 dólares 50 por operación, y que tan rápido como se acumulan 1 dólar cero, agrega 100 acciones a su calidad de negociación. Estos resultados dependen únicamente de la capacidad del lector de cintas para ganar más de lo que pierde por día. No hay límite para la cantidad de acciones que puede negociar, siempre que tenga el margen. Si es competente, su margen no se agotará más que unos pocos puntos antes de compensar sus pérdidas y más. No está piramidal en el sentido ordinario de la palabra, simplemente está haciendo un volumen creciente de acciones a medida que su capital se expande. Todos los hombres de negocios progresistas aumentan sus compromisos tan rápido como lo justifique su capital y sus oportunidades. Suponiendo que hay alrededor de 300 sesiones de la bolsa en el año, los 250 días representados representan cinco sextos de un año o diez meses. A partir de ese momento, habiendo alcanzado su paso, el lector de cintas puede, sin aumentar su unidad a más de 1200 acciones, ganar 900 dólares a la semana o 46.800 dólares al año. Un comerciante que durante años ha estado tratando de desmembrar el mercado y que nunca pudo obtener ganancias, informa que sus primeros intentos de aplicar estas reglas resultaron en una pérdida de aproximadamente 20 dólares por operación. Esto lo redujo gradualmente a 12 dólares, luego a 8 dólares, finalmente logró transferir el saldo al lado del crédito y ahora puede obtener una ganancia diaria de 12 dólares a 30 dólares por cada 100 acciones. Eso es solo un ejemplo de pequeños comerciantes. El objetivo de los comerciantes de tamaño mediano debería ser ganar 150 dólares a 350 dólares por mil acciones. Esto lo está haciendo muy bien. No tengo dudas de que las ganancias continuarán aumentando a medida que aumente la experiencia. Algunas personas parecen tener la opinión de que, dado que las ganancias deseadas son solo 1-8 promedio por operación, uno debería limitarse a tomar ganancias. Quizás no me he dejado claro. Compro y vendo cuando recibo mis indicaciones. En entrar en un comercio, yo no sé si va a mostrar una ganancia o una pérdida, o la cantidad. Trato de operar en un punto donde puedo asegurar la protección con una parada de un cuarto de a medio de punto de distancia, para que mi riesgo se limite a esta fracción más comisión e impuesto. Si el intercambio va a mi favor, empujo la parada lo más pronto posible, hasta el punto en que no pueda haber pérdida. No dejo que las ganancias se ejecuten a ciegas, pero solo mientras no haya ninguna indicación sobre cómo cerrar. No importa dónde se encuentre mi orden de detención, siempre estoy atento a las señales de peligro. A veces los llevo lejos antes de que se cierre un comercio, en otros casos, mi salir parpadeará en la cinta tan repentinamente y tan claramente definido como un rayo contra un cielo negro. Cuando la cinta dice salir, nunca me detengo a calcular la cantidad de ganancias o pérdidas que tengo o si estoy adelante o atrasado en el día. Me esfuerzo por obtener una ganancia promedio cada vez mayor, pero no me fijo tanto en la fracción o los puntos ganados o perdidos, sino en mí mismo y manteniéndome alerta. Me esfuerzo por perfeccionarme en calma y precisión resueltas, rapidez de pensamiento, precisión de juicio, rapidez en la planificación y ejecución de mis oficios, previsión, intuición, coraje e iniciativa. El control magistral de mí mismo en estos aspectos producirá un promedio ganador, es simplemente una cuestión de práctica. Para mostrar con qué precisión funciona el método en la práctica, describiré la negociación de un día reciente en el que hubo tres transacciones, que involucraron seis órdenes, tres compras y tres ventas. El mercado no fue un octavo en mi contra en cinco órdenes de las seis. En el sexto, las acciones subieron 5-8 por encima del precio de venta al que me dieron mi pedido. Aquí están los detalles. No tuve operaciones abiertas en la campana abierta del mercado. Kansas City Southern, que había sido intensamente aburrido, apareció en la cinta 2600 a 46-34. Di una orden de compra y antes de que pudiera llegar al puesto, la cinta decía 46-78 y 47. La acción subió constantemente y después de vender a 48-58 y volver a 48-12 di la orden de venta. No tocó 48-58 nuevamente. El siguiente intercambio fue en Reding. Vi que se mantenía bajo control a pesar de su gran fuerza. La acción se había abierto a 158. Después de cierto bulto, seis venir la reacción. Cuando llegó, y las acciones se vendían a 157-12, di la orden de compra, obtuve la mía a 157-58. Inmediatamente se elevó a 158-34. Noté indicaciones de venta y di la orden mientras la acción estaba a ese precio en la cinta. No reaccionó lo suficiente como para justificar que lo volviera a levantar y luego pasé a 159-38, que estaba 5-8 por encima de mi indicación de venta. El Pacífico Sur de repente apareció como ganador y lo compré en 135. Rápidamente fue a 135-12. El resto del mercado comenzó a verse temporalmente desbordado, así que di mi pedido de vender cuando el stock era de 135-12, lo que resultó ser el más alto del día, lo que hizo la quinta vez de seis pedidos cuando mi stock se movió casi instantáneamente a mi favor. Esta ilustración se ofrece como un ejemplo del alto porcentaje de precisión posible bajo este método de negociación. No pretendo poder lograr estos resultados, excepto ocasionalmente, pero me esfuerzo constantemente por lograrlo en un gran porcentaje de mis operaciones. Si uno gana 2-38 puntos un día y pierde 2 puntos en los próximos dos días, tiene 3-8 de ventaja durante los tres días, o un promedio de 1-8 por día. Puede tener rachas perdedoras y ganadoras, desanimarse y perder el valor a veces, pero si está hecho de las cosas correctas, con el tiempo superará todos los obstáculos y aterrizará en la meta deseada. Capítulo 12 Cerrando el comercio El alumno de Taperreading, especialmente el que pone su conocimiento en práctica, está constantemente desarrollando nuevas ideas y haciendo descubrimientos que modifican sus métodos anteriores. Desde cada nueva elevación disfruta de una vista más amplia, lo que eran obstáculos desaparecen, sus problemas se simplifican gradualmente. Anteriormente hemos definido la lectura de cintas como el arte de determinar la tendencia inmediata de los precios. Si uno puede hacer esto con éxito en la mayoría de sus operaciones, sus ganancias deberían acumularse. Pero reconocer la tendencia y entrar en el momento correcto es sólo la mitad del negocio. Saber cuándo cerrar una operación es tan importante como la parte más importante de una transacción completa. En cierto momento de mi operación, me di cuenta de que un gran porcentaje de mis operaciones perdedoras resultaba de la falta de cierre en la culminación de lo que he denominado la tendencia inmediata. Un ejemplo lo dejará claro, New York Central fue en cierto día la acción más fuerte en un mercado alcista que mostró una tendencia a reaccionar. La presión estaba sobre Reading y Estel. Mis indicaciones eran alcistas, por lo que no pude vender consistentemente ninguno de los últimos cortos. Estaba buscando una oportunidad para comprar. El mercado comenzó a resbalar, y Reading y Estel fueron los principales clubes con los que se hicieron los golpes. Los observé de cerca y en el momento en que seísque la venta de estas dos acciones había cesado, ordené comprar New York Central, obteniéndolo en 137.14. Nunca volvió a tocar allí, y en diez minutos hubo 139 ofertas por 5.000 acciones. Aquí debería haber vendido, ya que mi indicación de compra era para ese avance en particular. Especialmente debería haber vendido cuando seísque el aumento culminaba con una oferta espectacular que parecía un cebo para compradores externos. Por supuesto, la acción podría haber subido, la tendencia principal del día fue al alza. Pero por el momento 139 era el punto más alto. Sabía que la acción debía reaccionar a partir de esta cifra, y lo hizo, pero en el fondo de la reacción normal, la venta estalló en trimestres nuevos y todo el mercado cayó fuertemente. El resultado fue que mi beneficio fue sólo una fracción de lo que debería haber sido. Esta es la forma en que se podría haber realizado el intercambio, debería haber vendido cuando 139 se ofertó ruidosamente, y cuando la reacción había seguido su curso, lo recuperé nuevamente, siempre que las indicaciones aún fueran alcistas. Si no lo fueran, habría estado en la posición de tratar de quedarme corto en lugar de esperar la oportunidad de salir de mi largo. Habiendo reservado en la primera parte de este libro el derecho de revisar mis puntos de vista, aquí registraré la afirmación de que los mejores resultados en la lectura de cintas activa residen en reconocer los movimientos a medida que ocurren, entrar cuando comienzan y salir cuando culminan. En la mayoría de los casos, esto provocará que no se obtengan todos los movimientos en el stock más activo para el día, pero debería dar lugar a muchas pequeñas ganancias, y creo que los resultados finales superarán los obtenidos al sentarse a través de reacciones con cualquier stock. Hay una gran diferencia en los procesos de pensamiento mental entre el hombre que se siente obligado a salir de algo y el que tiene dinero para invertir y está buscando la oportunidad de hacer un nuevo intercambio. El comienzo y el final de un movimiento pequeño se ilustra mejor con un triángulo, el extremo angosto representa el principio y el extremo ancho la terminación del movimiento. Estas cifras denotan el carácter de ampliación de un movimiento a medida que avanza y tienen la intención de mostrar cómo el volumen, la actividad y el número de transacciones se expanden hasta que, al final, prevalecen las condiciones relativamente activas. El principio funciona igual en los movimientos más grandes del mercado, atestigüe el aumento espectacular en Union Pacific en unas pocas sesiones que marcan el final del auge de agosto de 1909. Después de cerrar una operación, la cinta indicará en la siguiente reacción si está justificado volver a tomar el mismo stock o si algún otro problema pagará mejor. Con frecuencia se verá una acción preparándose para un movimiento dos o tres oscilaciones por delante de la que se convierte en el líder. Este es un buen punto, pero con el estudio y la práctica se aclaran las indicaciones más complicadas. Y ahora una palabra sobre usted, usted que se esfuerza por convertir el comercio diario en una cuenta práctica. Los resultados que se pueden obtener dependen únicamente de usted. Cada uno debe desarrollar su propio método de negociación, basado en sugerencias derivadas de estas sugerencias o de otras fuentes. Sin duda se descubrirá que lo que es la carne de un hombre es el veneno de otro, y que ninguna cantidad de aprendizaje de libros será de ninguna utilidad si el estudiante no pone a prueba su conocimiento en el mercado. Es sorprendente cómo una familiaridad con los temas relacionados con el mercado de valores, pero aparentemente sin tener relación con la lectura de cintas, dará lugar a oportunidades o ayuda para hacer deducciones. Entonces, cuando se me preguntó qué libros serían los mejores para complementar estas sugerencias, debería decir. Lee todo lo que puedas conseguir. Si encuentra una sola idea en una publicación, vale la pena el tiempo y el dinero gastados en adquirirla y estudiarla. Wall Street está abarrotada de hombres que están allí con la esperanza de ganar dinero, pero que no pueden ser persuadidos para que vean la propuesta desde un punto de vista práctico. Lo más mínimo es que lo estudiarán, ya que esto significa largas horas de trabajo duro, y el señor especulator es pereza personificado. Con frecuencia me he encontrado con aquellos que fijan su fe en algún punto, como los volúmenes hacia arriba o hacia abajo, y lo llaman lectura en cinta. Otros, que operan inconscientemente con indicaciones mecánicas como gráficos, fingen estar leyendo el mercado. Luego hay una clase de personas que leen la cinta con sus lenguas, cancelando cada transacción, un cierto acento en las citas más altas o más bajas que indican si son alcistas o bajistas. Estos y otros en su clase están simplemente operando en lo superficial. Si gastaran las mismas cinco o seis horas al día, que ahora prácticamente desperdician, en un estudio cercano del negocio de la especulación, el resultado en dólares sería más gratificante al final del año. Tal como están las cosas, la mayoría de ellos ahora están perdiendo dinero. Sin embargo, es una fuente de satisfacción que estas sugerencias mías, que creo que son los primeros artículos prácticos escritos sobre el tema de la lectura en cinta, hayan despertado las mentes de muchas personas sobre las posibilidades en la línea de la especulación científica. Esto se muestra en una serie de cartas que he recibido, muchas de ellas de comerciantes ubicados en localidades remotas. En general, los escritores, que ahora llevan a cabo operaciones de larga distancia para los grandes cambios, desean probar su habilidad como lectores de cintas. Sin duda, aquellos que han escrito representan un pequeño porcentaje del número que están inclinados. A todas esas personas, les diría que pueden tener éxito en la lectura de cintas, pero deben adquirir un amplio conocimiento fundamental del mercado. Un cantante profesional que fue llamado recientemente para asesorar a un joven aspirante dijo. Uno debe convertirse en una personalidad, es decir, una inteligencia desarrollada por el estudio de muchas cosas además de la música. No es suficiente conocer algunos de los principios subyacentes, uno debe tener una comprensión profunda. Para estar seguros, es posible que una persona tome una serie de los trucos del oficio mencionados en este documento y opere con éxito sólo con ellos. Incluso una idea que forma parte de todo el tema puede ser trabajada y elaborada hasta que se convierta en un método en sí mismo. Hay infinitas posibilidades en esta dirección y, después de todo, poco importa cómo se extrae el dinero del mercado, siempre y cuando se haga legítimamente. Pero la lectura de cintas real tiene todo en cuenta, cada pequeño personaje que aparece en la cinta juega su papel en la formación de una serie interminable de imágenes en movimiento. En muchos años de estudio de la cinta, no recuerdo haber visto dos de estas imágenes que eran duplicados. A partir de esto, uno puede darse cuenta de lo imposible que sería formular un conjunto simple de reglas para adaptarse a cada caso o incluso a la mayoría de ellas, ya que cada sesión de negociación de cinco días produce cientos de situaciones que, hasta donde la memoria sirve, nunca son repetido. Esto continúa sugiriendo además que los gráficos y las imágenes de gráficos son meramente guías y no se puede confiar en ellos para formar juicios del mercado en el momento en que lo necesite. Por lo tanto, el tema de la lectura en cinta es prácticamente inagotable, lo que lo hace aún más interesante para el hombre que ha adquirido el hábito de estudiar. Después de haberse fortalecido con los conocimientos fundamentales necesarios, el estudiante de lectura de cintas debe digerir a fondo estas sugerencias y cualquier otra que pueda obtenerse en el futuro. No es suficiente pasar una y otra vez una lección como lo hace un estudiante en la escuela primaria, llevándose los hechos a la cabeza por una repetición monótona, las cintas deben adquirirse y las diversas indicaciones deben coincidir con lo que se ha estudiado. E incluso después de que uno cree que comprende, enseguida aprenderá que, para citar las palabras de cierta canción, no sabes cuánto sabes hasta que sabes lo poco que sabes. Uno de mis instructores en otra línea de estudio solía hacerme repasar una cosa tres o cuatro veces después de pensar que lo sabía, sólo para asegurarme de que lo hiciera. Debo decir que es casi imposible para alguien que nunca antes ha cambiado de la cinta ir a la oficina de un corredor, comenzar de inmediato y operar con éxito. En primer lugar, están las abreviaturas y todos los pequeños caracteres y sus significados para conocer las abreviaturas de los principales stocks, es necesario saber todo lo que aparece en la cinta, para que nada se pase por alto. De lo contrario, el comerciante será como una persona que intenta leer literatura clásica sin conocer palabras de más de cuatro letras. Es una impresión común que cualquiera que tenga el dinero puede comprar un asiento en la bolsa de valores y de inmediato comenzar a ganar dinero como comerciante de piso. Pero el comercio de piso también es un negocio que uno tiene que aprender, y generalmente lleva meses y años acostumbrarse a la tensión física y nerviosa y aprender las cuerdas. Se hacen solicitudes frecuentes para el nombre de alguien que enseñe el arte de la lectura en cinta. No conozco a nadie capaz de leer la cinta con fines de lucro que esté dispuesto a convertirse en instructor. La razón es muy sencilla. Las ganancias de la cinta superan con creces cualquier cosa que se pueda obtener al cobrar las tasas de matrícula a sus estudiantes. Es simple economía. Además de los grandes operadores y comerciantes de piso que usan Taperreading en su trabajo diario, hay varios miembros de la bolsa de Nueva York que nunca van al piso, pero pasan la sesión en el teletipo en sus respectivas oficinas. La experiencia les ha enseñado que pueden producir mayores ganancias por este método, o de lo contrario no lo seguirían. La mayoría de ellos comercian en 5.000 lotes de acciones en adelante y su negocio forma una parte importante del volumen diario. Varios de los llamados semiprofesionales operan en lo que podría denominarse lectura de cinta puramente intuitiva. No tienen un código bien definido de reglas, métodos o estrategias y probablemente no podrían explicar claramente cómo lo hacen, pero obtienen el dinero y esa es la mejor prueba del budín. La existencia de incluso un cuerpo comparativamente pequeño de lectores de cinta exitosos es evidencia de que ganar dinero por este medio es un hecho consumado y debería alentarlo. Una de las mayores dificultades que tiene que superar el novato se conoce como pies fríos. Demasiadas personas comienzan y juegan un poco sin llegar lo suficientemente lejos como para determinar si pueden o no intentarlo. E incluso aquellos que se llevan bastante bien en el tema tendrán miedo a la muerte por una serie de pérdidas y dejarán de fumar justo cuando deberían profundizar más. Porque además de aprender el arte, deben formar una especie de carácter comercial, que ninguna cantidad de reveses puede desanimar ni revertir, y que se esfuerza constantemente por eliminar sus propios puntos débiles como el miedo, la codicia, la ansiedad, el nerviosismo y muchos otros trastornos mentales. Factores que van a hacer o deshacer las ganancias en este negocio. Quizás he pintado una propuesta difícil. Si es así, mayor será la recompensa de quienes lo dominen. Como se indicó al principio, la lectura de cintas es un trabajo duro. Parece que no hay una buena razón para alterar esa opinión. Capítulo 13. Trading de dos días, un ejemplo de mi método aplicado. Abajo es un registro de las transacciones realizadas por mí, los resultados se han obtenido siguiendo los métodos sugeridos en estas páginas en lectura en cinta. El objetivo es mostrar las posibilidades en esta aventura y alentar a cualquiera que quiera dominar el arte del comercio diario. Tenga en cuenta que, de 15 transacciones, calculando sólo los precios de compra y venta, hubo 13 victorias y sólo una pérdida. Una transacción no mostró ganancias ni pérdidas. Siete oficios estaban en el lado largo y ocho en el corto. La acción fluctuó entre 166-34 y 170-38, 358 puntos, durante estas dos sesiones, y dio numerosas oportunidades de negociación. Todas las transacciones estaban protegidas por una parada cercana, en algunos casos no más de 1.8 o un cuarto de punto del precio original de compra o venta. Estas órdenes de detención no siempre se pusieron en el piso. La razón, en un comercio tan activo, las paradas podrían cambiarse o cancelarse más rápidamente cuando se llevaban a la cabeza y se ejecutaban en el mercado cuando el precio alcanzaba la cifra requerida. Capítulo 14. Los principios aplicados al comercio a largo plazo. Habiendo agotado la primera edición de este libro, he tenido el privilegio de editar los capítulos anteriores en preparación para la segunda edición. Esto ha requerido una consideración de los principios allí establecidos, y me ha permitido probar y comparar estos principios en su adaptación al mercado de valores de 1916. Creo que en ningún grado importante es necesario modificar lo que se ha escrito. Si bien el carácter del comercio ha cambiado desde el estallido de la guerra europea, este cambio representa más un cambio de liderazgo y una ampliación de los cambios, debido a condiciones extraordinarias. La prueba de que estas reglas y métodos son correctos también se encuentra en su adaptación a otras formas de negociación, la principal de las cuales es la detección de acumulación y distribución en ciertos puntos de inflexión importantes en el mercado. He utilizado este método con éxito para pronosticar el mercado de estas oscilaciones principales y considero que es una forma mucho más cómoda de seguir el mercado, porque no es tan limitado. La preparación para un largo avance o descenso, así como para los movimientos intermedios son numerosos, es claramente evidente para aquellos que entienden el arte de la lectura en cinta. Al juzgar el mercado por su propia acción, no es importante si está tratando de pronosticar el próximo pequeño cambio de media hora o la tendencia para las próximas dos o tres semanas. Las mismas indicaciones en cuanto a precio, volumen, actividad, soporte y presión, se exhiben en la preparación de ambos. Los mismos elementos se encontrarán en una gota de agua que en el océano, y viceversa. Un estudio del mercado de valores significa un estudio en las fuerzas por encima y por debajo del nivel actual de precios. Cada movimiento tiene su periodo de preparación, ejecución y finalización, y los movimientos más importantes son aquellos que hacen una larga preparación. Sin esta preparación y reunión de fuerza, no es probable que se sostenga un movimiento. Por otro lado, cuanto mayor es la preparación, mayor es la extensión probable del swing. La preparación para los principales movimientos en el mercado a menudo ocupará varios meses. Esto puede estar precedido por una disminución, en la que los grandes operadores acumulan sus existencias. Incluso pueden precipitar esta disminución para allanar el camino para tal acumulación. Los grandes operadores difieren de los pequeños en su capacidad para prever cambios importantes en los valores del mercado de valores con seis meses a un año de anticipación y prepararse para ello. Un estudio de estos periodos preparatorios revela a aquellos que entienden la anatomía de los movimientos del mercado, la dirección y el posible alcance del próximo gran movimiento. Por lo tanto, un estudio de estos puntos de inflexión importantes, entre los cuales se encuentran los auges y el pánico, es el más esencial. Los pequeños operadores deberían sacar una hoja del libro de aquellos que compran y venden enormes cantidades de valores. Es su previsión lo que les permite obtener ganancias. Cultivar la previsión significa estudiar las condiciones del mercado. En una conferencia en el Foro de Finanzas, Nueva York, mostré cómo todas las influencias de todo tipo que afectan al mercado de valores se muestran en la cinta y en los cambios en los precios. Si bien no desanimaría por un momento al estudiante de adquirir ningún conocimiento y considerar algunas estadísticas fundamentales como cultivos, dinero, política, ganancias corporativas, etc., sino las ventajas de estudiar la acción del mercado, como guía de precios futuros, son productivos de resultados demasiado grandes para garantizar su solución con factores que son realmente de importancia secundaria. Hago esta afirmación debido a mi convicción de que la posición de los grandes operadores es más importante que los llamados factores básicos. Durante varios años, he aplicado los principios de este libro a la predicción de los cambios de 5 a 20 puntos. Los resultados han sido muy sobresalientes. Por esta razón, puedo recomendar que se estudie el tema con miras a la formación de un método de negociación, especialmente adaptado a los requisitos individuales de aquellos que desean seguir este negocio intensamente interesante y altamente rentable. El fin.